Buenas soy C. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Don Zai, me quedé en el centro del sol durante cien mil años. Autor. Laola Oksu. Capítulo 482. El libro del destino, el poder del destino debido a la relación de Lu Yuan, la tierra 38 se conservó. Y para cara, esto puede considerarse como un rastro de consuelo en su corazón, de lo contrario no sabía cómo estar triste. Además, Lu Yuan también garantizó que la tierra 38 no sería atacada, por lo que lo hice y J.R. Jonathan se quedaron allí, y algunos familiares de superhéroes que no eran aptos para esta batalla también fueron enviados a ese universo. Sin embargo, durante este proceso, en realidad ocurrieron dos eventos inesperados. Una es que los observadores realmente resucitaron al muerto Lex Luthor, y ese tipo aprovechó la oportunidad para robar el libro del destino. Otra es que la pionera Leila aún estaba bajo el control del antimonitor, y finalmente optó por desertar. Cuando Lu Yuan eliminó al ejército de demonios de la sombra de un solo golpe, los antimonitores ya habían sentido la fuerza de Lu Yuan, por lo que 687 dejó de conspirar y engañar, y rápidamente convocó a Leila como un general capaz. Luego, el antimonitor incluso quiere reclutar a algunos supervillanos como sus subordinados. De hecho, también tiene dos generales en el gran evento de los cómics, uno es la pionera Leila y el otro es un pirata psicológico, pero parece que aquí no existe tal cosa. Entonces, el antimonitor quiere reclutar a más personas, y quiere formar su propio ejército de supervillanos. A medida que la energía de la antimateria bañó el multiverso, esclavizó a una persona útil tras otra con la ecuación antivida. Aunque Lu Yuan protegió a la Tierra 38, la energía de antimateria no solo ataca según el número, es mejor decir que amenaza a todo el multiverso al mismo tiempo. En este momento, solo una pequeña fracción del universo sigue intacta, pero muchos han sido destruidos. Tenemos que actuar lo antes posible, el monitor miró a los superhéroes que se habían reunido frente a él, pero sintió que aún no era suficiente. Originalmente, Oliver debería haber asumido una responsabilidad más importante. Oliver debería haber muerto, y luego aprovechó esta oportunidad para convertirse en una nueva generación de fantasmas. Al final, ayudaría a los superhéroes a encontrar una manera de derrotar al antimonitor, y incluso reformar el universo. Pero ahora, sobrevivió. El único Oliver que sobrevive es a Rowe. Refiriéndose a Ukeye de Marvel, realmente hay un límite para lo que pueden hacer. Incluso si el arma que Oliver está usando ahora se la dio el vigilante. Entonces, el monitor les sugirió a todos. Todavía tienen muchos socios por encontrar, Batman de Alminette y Nine, Superman de dos universos e incluso Flash de otros universos. Hablando de eso, deben encontrar una manera de destruir la antivigilancia. Los cañones de antimateria de los Raiders, o más universos seguirán siendo destruidos. Una vez que el antimonitor destruya todos los universos, se convertirá en el amo de todos los multiversos. En ese momento, superará el nivel del multiverso y se convertirá en un superuniverso. Todos se miraron consternados y rápidamente completaron la tarea del equipo. Alguien va a buscar a Batman de la Tierra, 99, alguien va a Superman, bla, bla, bla. Me quedaré y vigilaré la casa. Lujuan levantó la mano, indicando que no sabe cómo encontrar a alguien. Por cierto, ¿por qué no busco a Luthor? También tengo curiosidad sobre el libro del destino. Puso su mirada en el libro del destino. Dado que ese libro se llama el libro del destino, en realidad tiene un poder muy poderoso, e incluso se puede decir que determina y cambia el destino de una persona. Incluso puede eliminar los superpoderes de otras personas, e incluso dejar que Green Arrow y Flash reemplacen los superpoderes de los demás. Piense en Oliver usando el traje de Flash, mientras que Barry lleva la flecha y el arco de Green Arrow, la sensación de incongruencia. Era todo un fetiche, pero ahora Luthor lo obtenía fácilmente. Hay que decir que el monitor es muy sospechoso. A Lujuan no le importaba si lo hizo a propósito o no, de todos modos, estaba muy interesado en el libro del destino. De esta manera, todos tomaron acción inmediatamente después de decidir sus respectivas tareas. Ahora el tiempo es urgente y la batalla final puede estallar en cualquier momento. No hay tiempo que perder más. Lujuan incluso abrió un portal y se fue de una manera genial. Otros incluso vieron que el opuesto del portal era el atónito Luthor, que podía reconocer la clásica gran cabeza calva de un vistazo. De hecho, era Luthor. Lujuan se sorprendió al ver que Lujuan lo persiguió de una vez, y no pudo evitar preguntar ¿Cómo me encontraste? Lujuan Xin dijo que ha estado bloqueado durante mucho tiempo. ¿Puedes darme el libro del destino? A Lujuan no le importó la fea expresión del monitor en el otro extremo del portal detrás de él, y directamente se acercó para pedírselo a Luthor. El observador abrió la boca. De hecho, lo hizo a propósito. Tenía su propio plan y necesitaba la cooperación de Luthor. Deliberadamente dejó que Luthor se llevara el libro del destino para poder dar el siguiente paso. Pero Lujuan ya había cerrado el portal. Desprecia los llamados arreglos de los vigilantes. Comparado con ellos, tiene más curiosidad de que Luthor puede estar sano y salvo después de leer el libro del destino. Un fetiche tan poderoso que la gente común ni siquiera puede tocarlo y observarlo, porque pueden volverse locos con solo mirarlo. Y Luthor no solo lo leyó, sino que incluso pudo reescribir el destino anterior. Luthor incluso quiere reescribir el destino de Superman en todos los universos, tal vez quiere matar a todos los Superman. Lujuan sonrió y se acercó, en un segundo todavía estaba lejos, y al segundo siguiente estaba parado frente a Luthor. Luthor no tuvo la oportunidad o la capacidad de resistir en absoluto, y Lujuan le arrebató el libro. Esta imagen tiene un sentido de la vista de los matones en el campus que intimidan a los estudiantes honestos. Lujuan tomó el libro del destino, lo sostuvo en su mano izquierda y levantó su mano derecha para ahojerlo casualmente. Pronto, Lujuan descubrió que el poder de la ley del destino existe en el libro del destino y está conectado con todo el universo de DC. A menos que sea lo suficientemente poderoso como para superar el poder de este libro, se verá afectado por este libro. Por supuesto, dado que este libro proviene del monitor, significa que el límite superior de este libro es el nivel del monitor y el antimonitor. Si hay que fijar un nivel, como máximo no superará la sexta dimensión, que es el nivel del cuerpo de Darkseid. Así que este Book of Destiny 2, 0, no funcionará para monitores de su nivel. Pero Lujuan es diferente. A su nivel, no necesita el poder del libro del destino en sí, pero ¿y si puede dominar el poder del destino? Destino, es un buen poder, Lujuan mostró una expresión satisfecha. Incluso en la famosa familia interminable, el destino es el jefe de su familia. Una vez que una cosa tan ilusoria como el destino, se convierta en una fuerza que pueda ser controlada por una entidad, será extremadamente aterrador. Desde pequeños hasta el destino de la vida de una persona, hasta el destino de un universo, desde la suerte de una persona hasta la vida y la muerte de todo el mundo, todo está determinado por el destino. Esta es realmente una buena cosecha. Lujuan también estaba muy satisfecho, así que cuando guardó el libro del destino, le preguntó a Luthor. Dime, ¿cómo quieres morir? 483. Prepárate para contraatacar el universo de antimateria. Lujuan obviamente no tenía la intención de dejar ir a este tipo que siempre ha tenido un odio inexplicable por la familia Superman. A veces, Luthor va demasiado lejos. Por ejemplo, ahora, es obvio que todos los multiversos se enfrentan a una gran crisis, e incluso todos tienen el mismo enemigo. Pero aún así robó el libro del destino y se escapó, e incluso quería reescribir el destino de todos los Superman, quería matar a todos los Superman. Esto absolutamente no está permitido por Lujuan, ya cruzó la línea y tocó el fondo de Lujuan, y mucho menos Lujuan protege sus defectos, incluso si no protege sus defectos, es imposible perdonarlo, ¿verdad? A pesar de que Luthor todavía puede tener algunas responsabilidades y misiones importantes, Lujuan todavía usó los rayos de calor y el poder del efecto Omega para convertir directamente a Luthor en cenizas. Completo, Lujuan cerró el libro del destino en su mano, sosteniendo el lomo del libro en su mano izquierda y un bastón de platino en su mano derecha, dándose la vuelta como un caballero y regresando al lugar de donde vino antes. Era un laboratorio en el universo de Artuan de The Flash, que en ese momento se convirtió en la sede de los superhéroes. Cuando Lujuan regresó, algunos equipos ya habían regresado. En primer lugar, vio que había más 06 personas en el laboratorio. Por ejemplo, Superman, que se parece exactamente a la Tom Ray Palmer. Debido a que originalmente era un cosplayer, incluso todos los presentes dijeron, porque se ven exactamente iguales. Bueno, esto puede considerarse como romper el muro de 4 dimensiones, ¿verdad? El superhombre que tengo delante fue una vez Superman del regreso de Superman, pero el escenario de fondo se inclina más al superhombre del cielo que vino del cielo. Solo piensa en ellos como una mezcla. El traje de ese de Tian Wu Chao es negro, y el traje es un poco retro, y él mismo es viejo. Cuando el Wu Chao y la versión dramática de Superman están juntos, puedes notar inmediatamente la diferencia entre los dos. Luego, otro equipo regresó con malas noticias. Este equipo está buscando a Superman en Esmalville, pero lamentablemente Superman ha renunciado a sus superpoderes y ya no es Superman. En ese universo, el último Lutero se convirtió en presidente. Y el equipo que buscaba a Batman también fracasó, y resultó que el Batman de ese universo estaba completamente sumido en la oscuridad. Lu Yuan dijo antes, cuando fue al universo de la injusticia, que cuando Batman pierde el control, será terrible. Y este Batman está fuera de control. Este es un Batman injusto. Esta vez, Batman probó la dulzura. Cuando mató a la primera vida, comenzó la segunda, la tercera y la cuarta. Cuando rompió su control, cuando mató al payaso cruelmente, no pudo detenerse. Si bien no se convirtió en el murciélago que ríe, se convirtió en Batman injusticia y gobernó el mundo con un terror que hizo que todos tuvieran miedo. Incluso mató a Superman. En el mundo de Injustice Universe e Injustice Superman, incluso en el final final, Injustice Superman no matará a Batman. Pero si era el injusto Batman, no le importaba y mató a Superman con Kriptonita como arma. Se dice que al final del juego Injustice League, hay dos opciones. Una es Injustice Super Victory, solo le romperá la columna a Batman para que ya no pueda luchar contra sí mismo como un superhéroe, y eso es todo. Si es la victoria de Batman, Superman será encarcelado para siempre y no se le permitirá salir a causar problemas. Solo el injusto Batman es demasiado cruel. Incluso quiere matar a Kara, una superchica de otro universo. Como resultado, durante la pelea, Kate mató accidentalmente al viejo e injusto Batman. Hay mucho que ganar además de eso. Por ejemplo, reclutaron a Black Lightning Jefferson. Al mismo tiempo, también encontraron otro Flash, la versión 90 del Flash. Flash es viejo, y para cuando lo encuentran, ha estado atrapado en una cinta de correr cósmica durante una cantidad incalculable de años. Debido a que el Flash de este programa se transmitió en 1990, luego se marcó como Elminetti. Aunque ambos son Barry, para distinguirlos, el viejo Barry se llama John, después de todo, este también es el nombre del actor. En ese momento, costó mucho sacarlo de la cinta de correr. Pero más tarde se enteraron a través de John Shan que fue capturado aquí por antimonitores, y que usó su fuerza de supervelocidad para crear cañones de antimateria. Resulta que los antimonitores envían constantemente ondas de energía de antimateria con el poder de Barry. Originalmente pensaron que esto terminaría con la conspiración del antimonitor, pero luego se les dijo que una vez que termine ahora, toda la Tierra terminará. Como último recurso, solo pudieron volver a poner a Barry de Elminetti en la cinta cósmica, pero se les ocurrió un plan que le dio a John Shan una fuerza de velocidad más fuerte, y planeó sacrificarse para destruir el cañón de antimateria. Al final, Barry de Elminetti tuvo éxito, pero también murió. Ahora, el cañón de antimateria ha sido destruido, y Lujuan ha eliminado la legión del demonio de las sombras del antimonitor. Es hora de contraatacar, los superhéroes se animaron y querían tomar la iniciativa para contraatacar. No quieren seguir siendo golpeados pasivamente, sin mencionar que esta es una gran oportunidad. Pero si queremos contraatacar, tenemos que ir al universo de antimateria, que es el sitio del antimonitor, tuvo que advertirles el monitor, una vez que llegaron al sitio del antimonitor, ellos estarían dominados por el antimonitor. Incluso ahora, está amenazado por los antimonitores, y mucho menos en su territorio. Justo cuando todos estaban a punto de dudar, Lujuan abrió el libro del destino en su mano izquierda y dijo, Esto es simple. Ahora el destino está en mis manos, y los protegeré de cualquier amenaza incluso en el universo de antimateria. Lo admito que estás en el universo de antimateria también será libre de actuar. Por un momento, todos sintieron que una fuerza los bendecía, lo cual era una garantía para protegerlos de la energía de antimateria en el universo de antimateria. Entonces, al ver que no escuchaban los consejos, los monitores insistieron en buscar venganza de los antimonitores, y tomaron la iniciativa para iniciar la batalla decisiva final, solo pudieron suspirar y abrieron el portal al universo antimateria. Los superhéroes se dirigen inmediatamente directamente al universo de la antimateria. Lujuan estaba al final, miró al observador y con una sonrisa significativa, también pasó. Justo cuando solo quedaba el observador aquí, de repente, una luz blanca brilló, y la pionera Leila regresó de repente. Pero su regreso trajo una fatal intención asesina. Ella vino a acabar con el monitor. Después de ser controlada por el antimonitor, y con el poder del antimonitor, finalmente logró acabar con el monitor cuando todos se fueron. De esta manera, la antivigilancia como contraria tomó de inmediato aún mayor fuerza. Tierra 3, este es el mundo opuesto al mundo principal. Aquí, la Liga de la Justicia son todos villanos que se hacen llamar sindicato del crimen y ahora trabajan para el antimonitor. También tendieron una emboscada a los superhéroes entrantes en la Tierra. 484 La situación de gran batalla sin precedentes EART 3, este universo debería ser el primero en ser destruido. En los cómics, también provocó que todos los miembros del sindicato huyeran al universo principal. Pero ahora es diferente, el antimonitor abandonó deliberadamente la Tierra y reunió a un grupo de villanos subordinados aquí. Cuando los superhéroes se reunieron y vinieron aquí, fueron emboscados de inmediato. EART 3 es un universo de antimateria, y todo aquí es diferente del universo principal, incluso lo contrario. Aquí, la Liga de la Justicia se ha convertido en villanos, se hacen llamar el sindicato del crimen, encabezado por el opuesto de Superman, Superman, y los siete gigantes originales de la Liga de la Justicia se han convertido en los siete líderes del sindicato del crimen. Son Superman, correspondiente a Superman, también es el kriptoniano del universo de antimateria, el sobreviviente de la familia al que aboga por la fuerza, y el último sobreviviente de Krypton, otros kriptonianos fueron asesinados por sus padres cuando escaparon. A diferencia de los kriptonitas en el mundo principal cuya debilidad es la kriptonita, el poder de Supermaster proviene de la kriptonita. Obtiene poder al devorar kriptonita, mientras que los rayos del sol amarillo le quitarán el poder y le causarán dolor. Después de venir a la Tierra, obligó a una pareja rebelde, la pareja Kent, a adoptarlo y los mató a la edad de siete años. Night Owl corresponde a Batman, pero no es Bruce Wayne, sino Thomas Wayne J.R. El hermano de Bruce. A diferencia del mundo principal, la pareja Wayne en la Tierra 3 son capitalistas viciosos que privan a la gente de Gotham City de su riqueza y libertad. Después de presenciar la maldad de Gotham City y la corrupción de sus padres cuando era joven, Night Owl conspiró con el ama de llaves Alfred para matar a sus padres, y también mató a su amado hermano Bruce por error, y luego se convirtió en Night Owl, gobernando a su hermano. Con poder a cambio de orden, Tan mató a los payasos que resistieron su regla despiadada. Por cierto, lo que también es diferente del mundo principal es que el supervillano original se ha convertido en un héroe aquí. Por ejemplo, el payaso, si el payaso del universo principal sabe esto, podría estar tan enojado que vomitaría sangre, ¿verdad? Super Queen, correspondiente a Wonder Woman, su poder proviene del poder similar a Mazón, pero también tiene la capacidad de visión de calor similar a los kriptonianos. Además, también tiene un candado de sumisión, que tiene forma de espinas y puede hacer que la persona atrapada se someta a ella. Además, está Honey Kick, correspondiente a The Flash. El anillo de poder corresponde a Green Lantern, el anillo de poder también se llama anillo de poder, que es el criado por Chud en Udo Ron, que se mencionó anteriormente y no se repetirá aquí. Corresponde al marco de acero con la malla. Incluso hay un rey del mar, que corresponde al rey del mar. Spectmaster, Night Owl, Super Queen, Honey Kick, Power Ring, Grid, Sea King. Correspondían a los siete gigantes de la Liga de la Justicia, y lideraron a todo el sindicato criminal para lanzar una emboscada contra los repentinos superhéroes. Y el sindicato del crimen es mucho más que estas personas, es mejor decir que todos los superhéroes y villanos del universo D se han comenzado a participar. Como el forastero, Afu, el administrador de la Tierra 3, The Storm, Atomiguel e incluso Alexander Luthor. Originalmente, Luthor Fair 3 era un buen tipo y el único superhéroe desde la muerte del Joker. Pero debido a la energía antimateria del Antimonitor, o la ecuación antivida, Alexander Luthor perdió la cabeza. También ganó un poder similar a Shazam, que es equivalente a la misma posición que Shazam en la Tierra 3. Incluso muchos villanos en el mundo principal fueron reclutados por Antimonitor, y algunos villanos llegaron sin importar nada tan pronto como escucharon que podían luchar contra el superhéroe correspondiente. De repente, toda la Tierra se volvió animada. El universo principal se ensambla a partir de docenas de universos, la alineación más fuerte de la historia, y hay varias versiones de Superman solo. Aunque el Superman de Smallville no vino, no olvides que Lujuan también es un Superman, además de Tianguo Chao y C.W. Superman, hay tres Superman en total. La Iron L, cara, de la familia Superman no está nada mal, así como Bad Woman, Flash, o sea, no existe Wonder Woman, sino los Big 3, Big 5 y Big 7 casi pueden juntarse. Los tres grandes de la Liga de la Justicia generalmente se consideran Superman, Batman y Wonder Woman. De Big 5 agregará The Flash y Green Lantern. De Big 7 también agregará Sea King y Martín Manunter, o Kibor. En R3, en el universo de Antimateria, la poderosa legión de superhéroes chocó con el ejército de supervillanos. Comenzó una batalla feroz y vertiginosa. Ya no se sabe qué ciudades está en la Tierra 3. Sobre una ciudad bulliciosa, docenas de héroes y villanos voladores se desplazan rápidamente. Eswish eswish. Una serie de ataques de energía fueron lanzados por todas partes en el cielo. Lujuan también estaba entre ellos, pero en lugar de apresurarse a atacar, bajó la cabeza y miró al suelo. La Tierra es aún más animada, después de todo, muchos superhéroes no pueden volar. Flash y Honikip comenzaron a competir en velocidad, los dos se convirtieron en dos relámpagos, no solo viajaron por todo el campo de batalla, sino que incluso dieron la vuelta a la Tierra sin ningún problema. El equipo de Legend of Tomorrow también está en el campo de batalla. Atomic Man Ray y Atomic Gale están luchando, pero este Atomic Man no tiene superpoderes. Para decirlo sin rodeos, Ray es como el Ant-Man de al lado. Su poder de combate proviene de su conocimiento como médico equipo desarrollado. Atomic Gale en realidad se hace más grande y más pequeña, usando algún tipo de dispositivo en el cinturón. E inmediatamente, los dos luchan juntos de manera inextricable, y debido a que los dos crecen y se hacen más pequeños de vez en cuando, siempre obstaculizan a los compañeros de equipos cercanos. A veces pueden ser pisoteados hasta la muerte, lo cual es muy peligroso. Oye, Superman de piel blanca, ¿todavía tienes la mente de buscar en otra parte? De repente, un enorme mazo verde se balanceó hacia abajo. ¿Superhombre? Lu Yuan miró a su alrededor con curiosidad y no se despertó hasta que el mazo verde lo golpeó. Maldita sea, ¿estás hablando de mí? Se dio cuenta Lu Yuan Mastade. Es bastante genial, Juan Qian Zhao. Este mundo tiene intestinos sobrehumanos de piel blanca. El coautor habla de la camiseta platino que lleva. Shen Li Jie miró a Lu Yuan con una expresión fantasmal en su rostro, cayó con el mazo, pero la otra parte salió ilesa. Chico, estás buscando tu propia muerte. Lu Yuan finalmente hizo un movimiento, mirando en dirección al anillo de poder divino, levantó su mano derecha e hizo un movimiento de puño. Una gran mano verde apareció de repente en el aire, que era el verdadero poder verde de la voluntad. Aunque la capacidad del anillo de poder divino es casi la misma que la del anillo de luz verde, de hecho, el anillo de poder divino no es el poder de la voluntad verde, sino casi el mismo. Es incluso mejor decir que el poder del anillo de linterna verde depende principalmente de la voluntad de linterna verde. Cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad, más real será la ilusión. El anillo de poder divino es todo lo contrario, controlará al anfitrión, haciendo que el anfitrión se pierda a sí mismo y no tenga soberanía. Incluso el anfitrión del anillo de poder divino eventualmente se convertirá en un desperdicio de falta de opinión, cobaldía, codicia y falta de cerebro. 485 Chaoba, la persona más fuerte y la más débil. Esta escala de caos sin precedentes todavía continúa. Por el lado de Lu Yuan, fue primero a la ciudad, con el poder de la voluntad verde del espectro emocional, se transformó en una gran mano y agarró el anillo de poder divino. El anillo de poder de Art3 no solo es contra Green Lantern del universo principal, sino que también es al Jordán. Lu Yuan frunció el ceño, miró a Al, que estaba tratando de luchar pero no podía liberarse, pensó por un momento, pero aún así no lo aplastó hasta la muerte. El anillo de poder ha controlado completamente a Al. De hecho, Al no actuó por voluntad propia, sino que fue manipulado por el anillo de poder. Siendo ese el caso, no importa cómo lo pienses, es culpa del anillo de poder divino. Pensando en ello, Lu Yuan Fei fue hacia Al y extendió la mano para quitarse el anillo que era incluso similar en estilo al anillo de luz verde. No. Como si sintiera algo, un rugido salió del anillo de poder divino. Lu Yuan se buló. Uo Ron, deberías morir por completo. El anillo de poder divino está hecho de una parte del alma de Uo Ron, por lo que el anillo de poder divino en sí mismo tiene vida y puede considerarse como un ser vivo. Mientras Lu Yuan hablaba, apretó suavemente las yemas de los dedos índice y pulgar. Rompió. El anillo de poder divino fue inmediatamente convertido en pedazos y aplastado por él. Y después de perder el anillo de poder, Al también perdió el conocimiento inmediatamente. Ha sido torturado por el anillo divino durante muchos años y casi ha perdido su naturaleza valiente. Lu Yuan suspiró. Por el bien de fulano, te ayudaré. No sé de quién está hablando. En resumen, Lu Yuan levantó la mano izquierda para invocar el libro del destino, abrió las páginas con el lomo del libro en la mano y luego comenzó a escribir otra vida de Al en la Tierra, tres en una de las páginas. Debido a que no hay una estrella euroasiática en la Tierra, tres, corresponde a la estrella Cobad en el centro del universo de antimateria. Naturalmente, no existe el cuartel general de los Green Lantern Corps, ni la llamada batería total. Pero no importa Lu Yuan creó personalmente un anillo de luz verde, este anillo es muy especial y estará conectado directamente con el espectro verde fuera del muro de origen. De esta manera, no necesita cargarlo todos los días. Lu Yuan puso el anillo frente a Al y gritó, despierta, linterna verde. Owl volvió a abrir sus ojos en blanco. Debido a que Lu Yuan cambió su destino por él, Al ya no se llenó de emociones negativas debido al anillo mágico, sino que fue un valiente piloto al igual que el universo principal. Vio todo a su alrededor y parecía saber lo que debía hacer, e inmediatamente puso el anillo de luz verde frente a él en su mano sin dudarlo. Superman, deberíamos detener esto, gritó Al, reincorporándose a la refriega. Solo que esta vez ya no es miembro del sindicato del crimen, sino que se une al lado de los superhéroes. Maldita sea, ¿qué hiciste? Chaoba, que notó esta escena, voló, rugió y golpeó a Lu Yuan. Ha estado peleando con los otros dos superhombres de la familia Superman antes, pero Tiango Chao y CW Super no son sus oponentes. Una es porque el Super CW se debilitó demasiado, y la otra es que el Super Tiango es demasiado viejo y los dos superhombres no pueden vencerlo. Más importante aún, el poder de Superman proviene de la Kriptonita, y para los dos superhombres, la Kriptonita es su debilidad más fatal. Super Hirlu Cara también está luchando contra otros oponentes, y Alexander Luthor la está atacando. Se suponía que Luthor en este mundo era una buena persona, pero el Anti-Monitor lo transformó, no solo se convirtió en miembro del sindicato, sino que también obtuvo un poder similar al de Shazam. Pero debido a esto, Luthor parece haber perdido la cordura, y el Super Cerebro que originalmente pertenecía a Luthor ahora se ha convertido en una imprudencia sin sentido. Pero el poder de Luthor es genuino y le ha causado muchos problemas a Cara. Luthor admiró la situación circundante. La fuerza de ART-3 sigue siendo notable. También hay algunos supervillanos reclutados del mundo principal, lo que causó muchos problemas a los superhéroes. No mires el hecho de que los superhéroes han reunido el poder de varios universos, porque ART-3 es lo opuesto a todos los universos principales, pero este planeta reúne a casi todos los superhéroes del mundo principal, pero todos son supervillanos. Incluso aparecieron figuras opuestas como Green Arrow, Black Canary e incluso The Antitans. Todos los superhéroes del mundo exterior y los equipos de superhéroes son supervillanos aquí. Además, eran crueles y despiadados, derrotando constantemente a los superhéroes del universo principal. Lu Yuan sabía que seguir así no funcionaría. Ya que Chaoba tomó la iniciativa de encontrarse a sí mismo, que así sea. No te apruebo, descendiente de la familia AL. Lu Yuan miró a Chaoba, que estaba furioso por el cambio de AL, y dijo en un tono monótono. La familia AL representa la esperanza, y tú representas la esperanza. Sí, pero solo la supremacía de la fuerza y el poder. Así que no estoy de acuerdo. ¿Eh? Chaoba sonrió, y él, que ya había corrido frente a Lu Yuan, golpeó a Lu Yuan en la cara con un poderoso puño. ¿Por qué debería pedirte que lo apruebes? Dijo Chaoba insatisfecho, y al igual que su nombre, pensó que era el Señor Supremo de un lado, entonces, ¿por qué los demás deberían reconocerlo? Pero inmediatamente se dio cuenta de que su puño realmente no golpeó a Lu Yuan en la cara, sino que fue atrapado fácilmente por él. Lu Yuan apartó la mano, bloqueó el puño de Superman con la palma de su mano hace un momento, miró al superhombre en el universo de Antimateria con ojos fríos y sonrió. Tu fuerza proviene de la kriptonita, pero la luz del sol amarillo es tu debilidad. Lu Yuan vio de inmediato la debilidad y la fuente de poder de Chaoba. Chaoba sintió un escalofrío y un mal presentimiento. ¿Qué vas a hacer? Gritó Chaoba enojado, pero podía sentir una sensación de severidad. Es cierto que Superman está en la misma posición que Superman en el universo de Antimateria, pero también existe la mayor diferencia entre él y Superman, más bien debería ser más diferente porque son opuestos. Es decir, Superman sigue siendo Superman incluso sin superpoderes. La mayor diferencia de Chaoba es que solo gobierna todo con gran poder y poder, pero una vez que pierde su poder, e incluso se encuentra con un enemigo poderoso, su primer pensamiento no es luchar, sino ir. La fuerza de una persona no proviene necesariamente de la fuerza, sino que también depende de su voluntad. Lu Yuan sintió la debilidad interna de Chaoba y lo menospreció aún más. Te dejaré sentir que es el verdadero poder, dijo Lu Yuan, y de repente le mostró su poder sobrenatural a Chaoba, e incluso se podría decir que le abrió su corazón. Lu Yuan reveló un universo supergrande en una celda, que está llena de superestrellas. Cuando Chaoba vio esa escena, se congeló, porque perdió toda su fuerza en el primer momento y fue aniquilado de inmediato por el poder de las superestrellas sin límites. En el momento en que Chaoba perdió su poder y se convirtió en una persona común, ni siquiera era tan bueno como una persona común. Una vez que Chaoba pierde su fuerza, ni siquiera puede vencer a la gente común, incluso una anciana puede derribarlo con una escoba. 486. Aparece el antimonitor Spreadmaster está muerto. Lu Yuan podría haberlo arrojado al sol, pero eso sería demasiado problemático. Simplemente expuso el sol en su cuerpo y lo asó hasta la muerte, o fue quemado por el sol hasta la muerte. ¿La luz del sol matará a la gente? Por supuesto, estaba demasiado cerca después de todo. Con la desaparición de Spreadmaster, todo el campo de batalla quedó en silencio por un momento. Todos miraron hacia arriba o volaron alrededor, mirando a Lu Yuan estúpidamente. Tianguo Chao y C.W. Chao también se miraron, pero no se sorprendieron. Después de todo, él es el antepasado, se encogió de hombros Tianguo Chao. Ya era viejo y estable, pero después de unirse a este carnaval, parecía mucho más joven. La experiencia de Tianguo Chao es realmente muy miserable. Su esposa lo hizo y muchas personas en la metrópolis experimentaron un desastre. Muchas personas murieron, pero él fue el único que insistió en proteger todo allí. Y ahora está luchando codo con codo con sus amigos de nuevo, no hay mejor sueño que, este es. Es hora de rendirse, gritó Kara, y les gritó a los enemigos. Ya no tienes necesidad de luchar, ríndete. Deja que esta batalla termine aquí, y ahora todos los multiversos se enfrentan a la destrucción. Peligroso, también serás asesinado por Anti. Vigilancia, ¿por qué no unirse a nosotros? ¿Quieres resistirte a mí? De repente, una figura alta apareció en el aire. El Antimonitor, finalmente apareció después de la muerte de Chaoba. También sabía que Chaoba era el líder de este ejército de villanos, pero nunca esperó que Chaoba muriera tan casualmente. Si no vuelve a aparecer, tal vez el ejército de villanos realmente pierda su espíritu de lucha. Después de todo, en comparación con los héroes del mundo principal, estos villanos carecen de una voluntad fuerte. El Antimonitor definitivamente está al nivel del multiverso, y debido a que ha destruido múltiples universos antes de esto, incluso permitió que la pionera le matara al Monitor, lo que llevó su poder a un nivel superior. El Antimonitor actual definitivamente está en el estado más fuerte. Solo pararse allí de esa manera es suficiente para conmocionar los corazones de quienes lo ven. Porque ha dominado el poder de la ecuación antivida, que es un poder aterrador que permite esclavizar a la gente común con solo escuchar o decir este nombre. En este momento, incluso Cara se quedó sin palabras debido a la conmoción y miró tontamente la posición de la antivigilancia. De repente, un largo látigo lleno de espinas voló desde abajo y estuvo a punto de enredar a Cara. Era Super Queen, aprovechó esta oportunidad para hacer un movimiento repentino, que tomó a la gente con la guardia baja. Una vez que tiene éxito, incluso puede esclavizar a Cara como sus secuaz. Al igual que el lazo de mantra de Wonder Woman tendrá un efecto en Superman, la Super Queen corresponde a Wonder Woman, y su lazo de sumisión puede incluso esclavizar a Superman o Super Heer. En el momento crítico, Tianguo Chao y C.W. Super emiten rayos de calor juntos. Tianguo Chao es un rayo de calor rojo y C.W. Super es un rayo de calor azul. Los dos trabajan juntos para cortar la soga de la sumisión. Sigue luchando, sigue luchando por mí, aquí, destruyelos, comenzó a dar órdenes el Antimonitor, deja que los supervillanos aquí en tierra, tres continúen rodeando y reprimiendo a los superhéroes. La guerra comenzó de nuevo. Lu Yuan los ignoró, paso a paso, voló hacia el Antimonitor. Lu Yuan es diferente de otros descendientes de la familia Superman, no le gusta la clásica postura de vuelo de Superman, pero le gusta estar de pie y volar derecho. Esto hizo que pareciera que estaba caminando en el aire, viniendo ante el Antimonitor. Los ojos del Antimonitor también golpearon a Lu Yuan. Parece que los Antimonitores ya han visto que Lu Yuan será su confidente. No eres perfecto, le dijo el Antimonitor a Lu Yuan. La persona perfecta se refiere al salvador que puede salvar todos los universos esta vez, involucrando todas las crisis multiversales de C.W. Hay siete personas perfectas, algunas simbolizan el coraje, otras simbolizan el amor o la verdad. Solo los siete salvadores perfectos son especiales, y solo reuniendo el poder de todos los salvadores perfectos puede haber una posibilidad de derrotar al Antimonitor. Eso es lo que dice el libro del destino. Preguntó Lu Yuan. Así es, al menos así está escrito en el libro del destino. Antes de que el Antimonitor pudiera volver a hablar, Lu Yuan invocó de repente el libro del destino, y luego ejerció fuerza en su mano. ¡Wow! El libro del destino fue aplastado por él. El llamado libro del destino, al menos este libro del destino, en realidad fue creado por los monitores del universo C.W. Los diferentes mundos vinculados anteriores fueron hechos por los monitores con el libro del destino. Esta cosa solo causa todo tipo de problemas. De todos modos, Lu Yuan ha dominado el poder y las leyes del destino, no necesita el libro del destino como medio, siempre que quiera, puede reescribir el destino o formular el destino en cualquier momento. Ahora, Lu Yuan miró el Antimonitor y preguntó, ¿qué destino quieres? El oficial Antivigilancia entrecerró los ojos ligeramente, miró a Lu Yuan frente a él y se sorprendió. En realidad destruyó el libro del destino. Y parece tan fácil. No es terrible poder observar o incluso reescribir el libro del destino, pero lo que es terrible es como destruir el destino. Eres muy fuerte, tuvo que admitir el Antimonitor, Lu Yuan era muy fuerte. Pero, ¿puedes luchar contra la ecuación antivida? Con un fuerte grito, el Antimonitor de repente lanzó un ataque y primero lanzó una energía aterradora hacia Lu Yuan. Esa es la ecuación antivida, el poder más fuerte que posee el Antimonitor, y le tomó muchos años descubrirlo y dominarlo desde el núcleo de Cobad Star. El Antimonitor una vez se llamó Mobius, y similar al Monitor, también tenía apariencia y apariencia humana. Fue solo después de que dominó la ecuación antivida que se convirtió en lo que es ahora, como un monstruo. Así como el efecto Omega transformó a Darkseid en lo que la gente conocerá más tarde, el Antimonitor también fue transformado por el poder de la ecuación antivida. El poder aterrador se desató directamente en el cuerpo de Lu Yuan, e inmediatamente envolvió a Lu Yuan. No es bueno. Oh, no. Todos los superhéroes están asustados. El Antimonitor se rió con orgullo. Ja 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 ja, dedícame tu poder, conviértete en mi subordinado más leal, abre más universos para mí, establece más universos para mí. Por supuesto que estaba orgulloso, pensando que podía esclavizar a Lu Yuan con una ecuación antivida. Sin embargo, cuando el poder de la ecuación antivida se disipó gradualmente o desapareció en el cuerpo de Lu Yuan, Lu Yuan levantó la mano para sacarse las orejas y dijo sin expresión. Ruidoso, ¿crees que eres el único con el antivida? Ecuación de la vida. Mientras hablaba, un poder aún mayor contra la ecuación de la vida brotó del cuerpo de Lu Yuan. Incluso el Antimonitor quedó atólito. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tienes la ecuación antivida? Lu Yuan Xin dijo. Te diré que DC Dios lo dio. Lu Yuan posee el poder de origen más completo del universo DC, y posee los secretos más primitivos y secretos del universo DC. Incluso DC God, el gobernante del universo DC, es para él, solo un Antimonitor, y mucho menos el Antimonitor del universo CW, incluso si proviene del mundo principal, Lu Yuan puede abofetearlo hasta la muerte. 487. Destruye el Antimonitor. La fuerza del Antimonitor sigue ahí, y el estado también es muy desapegado. Punto después de todo, provocó el primer gran evento comunito en la historia de los cómics estadounidenses, es decir, esta crisis en tierras infinitas. Incluso Darkseid y él son solo 50, 50. No hace falta decir la importancia de Darkseid. Pero lo más triste de Antimonitor es que conoció a Lu Yuan. Para ser honesto, Lu Yuan es un poco desvergonzado, vino a participar en este evento como un ser supremo todopoderoso a nivel universal, lo cual fue injusto para el Antimonitor. Mire a otros seres supremos, ya sea de ese Godomar del Zohara, son casi invisibles en todo momento y no quieren participar en nada. Las varias apariciones de Oha casi todas involucraron la destrucción del universo Marvel Almigti. Una vez, Thanos destruyó todos los universos con el corazón del universo, y otra vez involucró a discípulos que querían reemplazarse a sí mismos, lo cual era absolutamente insoportable. Lo mismo ocurre con Dios en DC703. Una vez que involucró a alguien que tocó a Tai Ixu, no apareció, y solo los lectores sabían que apareció. Y esa vez cuando le estrechó la mano a la bestia gigante, solo mostró un brazo. Solo Lu Yuan es diferente de ellos, este ser supremo intimida a los pequeños por los grandes y, a menudo, está activo en varios incidentes. Especialmente esta vez. Originalmente, este incidente se habría evitado, e incluso se introduciría más tarde el famoso incidente de reinicio, pero llegó a causar problemas. Ahora emana una ecuación antivida más aterradora que supera con creces al Antimonitor y, a su vez, rodea al Antimonitor. ¿Cómo puede ser esto? No lo creo, no lo acepto, rugió el Antimonitor. Porque descubrió que la ecuación antivida de Lu Yuan superaba con creces la suya, que es una ecuación antivida más completa. De hecho, la ecuación antivida controlada por el Antimonitor está casi completa, e incluso la ecuación antivida obtenida por todos los que están detrás no puede compararse con él hasta cierto punto. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la ecuación antivida tiene alguna conexión con el efecto Omega. Después de que Lu Yuan dominó la ecuación antivida completa, junto con la influencia del efecto Omega, superó con creces el nivel del Antimonitor. Además, Lu Yuan todavía tiene todo el poder del origen. Lu Yuan solo vio como el Antimonitor luchaba, resistía y aullaba furiosamente. De repente, un estallido de luz blanca apareció detrás de Lu Yuan, era la pionera Laila. Laila miró primero el Antimonitor, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos, pero aún caminó hacia Lu Yuan con una expresión normal. Justo cuando se acercaba a Lu Yuan, las manos de Leila se iluminaron con una luz, y lanzó un ataque furtivo por detrás de Lu Yuan. Resulta que después de que Leila mató a la Vigilante, obtuvo el poder de la Vigilante por la fuerza, y ahora puede ser considerada como una Vigilante. Con su poder, incluso los dioses ordinarios no pueden ser subestimados. Cuidadoso. Hubo una exclamación por todos lados. Al ver que Lu Yuan ha controlado el Antimonitor y la situación se ha estabilizado, los superhéroes están preocupados de que si Lu Yuan es atacado con éxito por Leila, todo será en vano. Y se sorprendieron aún más porque Laila tuvo un cambio tan trascendental, como se puso de pie con el Antimonitor. Rompió. Al final, la energía de Leila golpeó la espalda de Lu Yuan. Pero lo que la sorprendió fue que incluso la capa de Lu Yuan no se movió en absoluto, e incluso giró la cabeza para mirar a Laila y preguntó. ¿Eso es todo? Leila se sorprendió, abrió mucho la boca y miró atónita a Lu Yuan. Incluso mató al observador, porque no funcionó para Lu Yuan. ¿No es más fuerte ahora? Lu Yuan le sonrió a Laila, como si supiera de qué estaba dudando, y explicó en un tono plano. No te sorprendas tanto, es solo porque soy más fuerte. No hay nada desconcertante, solo porque él es más fuerte. Sin embargo, más fuerte que el Monitor. El Monitor ya es equivalente al maestro de un universo, incluso en el escenario del manga antiguo, solo hay un Monitor en el multiverso infinito, y él es equivalente a la existencia de Dios. Debo decir que los dioses en la configuración de DC también son muy confusos, como el estado del Monitor y el estado de otros dioses cósmicos, etc. También hay existencias como fantasmas. Incluso Supreme Supreme tiene dos sistemas de Taiksu y de ese God. Y ahora Lu Yuan es el tercer ser supremo. Las bestias gigantes están fuera del universo DC. Mataste al Monitor, Lu Yuan miró a Laila, sabiendo ya lo bien que había hecho. Laila estaba sorprendida y había una lucha en lo profundo de sus ojos. Lu Yuan entendió de inmediato. Así que estás controlado por él. Así es, Laila fue controlada por el Antimonitor. La razón por la que de repente se reveló no fue por nada más, ya había sido controlada por el Antimonitor, al igual que el Antimonitor quería controlar a Lu Yuan antes de cero. Pero, pensando en esto, Lu Yuan refrenó sus intenciones asesinas hacia Laila y agitó su mano. Una energía aterradora se desató, pero no destruyó la vida de Laila, al contrario, al entrar en contacto con Laila, la expulsó del poder de la ecuación Antivida controlada por el Antimonitor. La ecuación de la vida, ese es el poder contra la ecuación Antivida. Si la ecuación de Antivida es la única fuerza en el núcleo del universo de Antimateria, entonces la ecuación de vida es la fuerza de vida en todo el universo principal. Los dos lados son completamente opuestos entre sí. Incluso Lu Yuan cambió la dirección de la ecuación de la vida, reemplazando el cerco del Antimonitor de la ecuación de la Antivida, y penetró directamente en su cuerpo. De hecho, la ecuación Antivida no es una amenaza fatal para el Antimonitor, porque tiene el mismo origen. Al igual que el fuego no puede matar al fuego, el agua no puede ahogar al agua, Lu Yuan solo puede controlarlo. Lu Yuan estaba esperando deliberadamente que Laila hiciera un movimiento. Pero ahora es diferente. Así como la energía de la Antimateria y la ecuación de la Antivida son fatales para el universo del mundo principal, la ecuación de la vida también es fatal para el universo de la Antimateria, dijo Lu Yuan suavemente para sí mismo. El agua puede ahogar el fuego y el fuego puede quemar el agua. Entonces, la relación entre la ecuación Antivida y la ecuación de la vida es apuntar y restringirse mutuamente, no la relación entre quien restringe a quien. La ecuación de vida es la mayor debilidad del Antimonitor. Cuando el cuerpo del Antimonitor fue atravesado, él mismo sintió miedo a la muerte. La ecuación Antivida 2-0 simplemente representa lo opuesto a la ecuación de la vida, pero una cosa a tener en cuenta es que no representa la muerte. Entonces, como la encarnación de la ecuación Antivida, el Antimonitor, por supuesto, también morirá. Lo que realmente simboliza el significado de la muerte es el espectro emocional negro y la segunda hermana de la familia interminable. ¿Cómo morí aquí? ¿Cómo me detuve aquí? El Antimonitor continuó luchando. Lu Yuan fue aún más directo. Quitó directamente la armadura del Antimonitor e inmediatamente lanzó todas las ecuaciones Antivida que el Antimonitor finalmente había obtenido. Originalmente, la ecuación Antivida volaría hacia el centro del universo Antimateria, es decir, la estrella Cobad. Pero ahora todos están reunidos en las manos de Lu Yuan. No. Con un rugido involuntario del Antimonitor, finalmente fue completamente aniquilado. 488. La crisis de la Tierra infinita termina aquí con la destrucción del Antimonitor. Todos los villanos de la Tierra, tres finalmente se dieron cuenta de la realidad y se rindieron uno tras otro. Sin embargo, entre los tres gigantes del Sindicato del Crimen, solo Chaoba murió, mientras que Iexiao y Super Queen sobrevivieron. Porque Night Owl corresponde a Batman, y Super Queen corresponde a Wonder Woman, por lo que los tres son los tres grandes. Lu Yuan tiene la intención de aclararlos aún más, pero al ver a los supervillanos, que ya han comenzado a hacerse cargo y rendirse, no tiene más remedio que darse por vencido. De hecho, Lu Yuan también ha visto algunos futuros peligrosos. Iexiao todavía tiene una gran ambición. Puede causar una crisis entre dos tierras. Pero Lu Yuan miró al Green Lanternal cuyo destino había sido reescrito, y luego miró al Uthor. Tiene la intención de cambiar el destino del Uthor y dejarlo proteger el mundo con Al en este mundo. Además, Night Owl no es realmente una persona atroz, estaba completamente enegrecido porque mató a Bruce Wayne en este mundo. Quizás se puede cambiar. De todos modos, ese es el final del asunto. Incluso Eart 3 fue una bendición disfrazada. El Sindicato del Crimen 06 original estaba a punto de gobernar la Tierra con hegemonía y terror. Ahora, con la invasión a gran escala de los superhéroes, las diversas fuerzas en la Tierra se han estabilizado. Han encarcelado a estos supervillanos y pueden pensar en cómo restaurar la paz. Luego, la pionera Lila también se recuperó y, después de dejar de lado el dolor de haber matado al Monitor, abrió el portal y envió a los superhéroes de regreso uno por uno. Uno crisis en tierras infinitas ha terminado. El final es, por supuesto, perfecto, debido a la entrada aleatoria de Lu Yuan, no murió ni un solo superhéroe. Más tarde, Lu Yuan reescribió en silencio el destino de Tianguo Chao. Aunque el libro del destino fue destruido por él, no significa que Lu Yuan no pueda reescribir el destino, o que Lu Yuan pueda modificar la realidad a voluntad hace mucho tiempo. La historia reescrita por Lu Yuan para Tianguo Chao es devolver el mundo de Tianguo Chao a la línea de tiempo del regreso de Superman. Él, que ya había entrado en la superlínea de tiempo del Reino de los Cielos, también obtuvo una segunda oportunidad. Después de todo, originalmente era Superman en Superman Returns. Es hora de que me vaya también, Lu Yuan finalmente se acercó a la superchica de CW, Kara y CW Chao, y se despidió de ellos en persona. Él está bastante satisfecho con el desempeño de estos dos descendientes, especialmente Kara. Como protagonista del juego en casa, ella no solo es más fuerte que CW Super, sino que también tiene más roles en el papel, e incluso las tres vistas son más verticales. Espero que pueda desempeñarse mejor cuando llegue a la cancha local de la CW Super League en el futuro. Escuché que Superman and Lois está a punto de comenzar a filmarse. Kara y CW Chao miraron a Lu Yuan con expresiones complicadas. Desde el comienzo de la sospecha, hasta ver la gran fuerza del antepasado más tarde, y durante todo el proceso y la crisis, él fue quien cambió el rumbo. Están muy agradecidos con Lu Yuan. Pero ahora no sé cómo agradecerle. Espera un minuto, Argo City todavía está en la órbita de la Luna fuera de la Tierra, y si la Luna y Argo City chocan, y está demasiado cerca de la Tierra, creo que los sobrevivientes de Krypton también se sentirán incómodos. Kara de repente recordó algo, Lu Yuan salvó la ciudad de Argo antes y luego dejó la ciudad de Argo en la órbita lunar. ¿Qué pasa si sucede algo inesperado? Incluso debido a la adición de una ciudad argonauta, la gravedad y el campo magnético de la Tierra se verán afectados. Más grave aún, también puede causar desastres naturales como los tsunamis. Lu Yuan no tuvo más remedio que hacer otro viaje para escoltar personalmente a los dos superhombres de regreso a la Tierra 38 y devolver a Argo City a su ubicación original de acuerdo con la solicitud de Kara. ¿No es eso un problema? Señorita Kara, violó Lu Yuan con diversión. Probablemente sea la primera en molestar a sus antepasados. En New Krypton, Lu Yuan es el maestro absoluto, que se atreve a pedirle que haga cosas. Incluso Kara del Universo Principal no se atrevió a ser presuntuosa, solo la joven de CW. Kara hizo una mueca, luego tomó la iniciativa de dar un paso adelante para darle un abrazo a Lu Yuan y agradeció suavemente. Gracias, antepasado. Finalmente admitió a este viejo antepasado con toda sinceridad. Lu Yuan también advirtió suavemente. No te enamores de ese Brainiac y no te cases con un Daco Samian. Parece que Lu Yuan todavía está preocupado por Kill y sabe aún más que ha habido sobrevivientes de Daco Sam en este mundo. Lu Yuan incluso sabía que los Daco Samianos habían amenazado la Tierra, por lo que no pudo evitar murmurar para sí mismo con ojos fríos. De lo contrario, daré unos pasos hacia el largo río del tiempo y luego los eliminaré por completo. Kara se sorprendió y rápidamente la detuvo. Pueden derribarlo, mis antepasados, ya no pueden amenazar la Tierra. En aquel entonces, los Daco Samianos llegaron a la Tierra con un tipo llamado Mon-El, cuyo verdadero nombre en los cómics era Al-Gander, que era Daco Samiano. Pero en el escenario de la serie de televisión, Mon-El se ha convertido en su verdadero nombre. Alabama. ¿Me estás tomando el pelo? Luego hubo un conflicto entre los Daco Samianos y la Tierra, principalmente porque Mon-El no quería irse y tenía una relación con Kara en ese momento. Para llevárselo, su madre no solo mató a su padre, sino que también quiso destruir la Tierra. Al final, fue Deo quien descubrió una manera de inyectar la sustancia de plomo mortal en la atmósfera de los Daco Samianos, lo que evitó que ocurriera el desastre. A Lu Yuan obviamente no le gustan los Daco Samianos, y realmente puede hacer algo para acabar con los Daco Samianos por completo. Aunque las habilidades de los Daco Samianos son casi exactamente las mismas que las de los Kriptonianos, excepto que el talón de Aquiles de los Daco Samianos es el plomo, mientras que la debilidad 703 de los Kriptonianos es la Kriptonita. Sin embargo, Lu Yuan todavía tenía la audaz suposición de que tal vez las personas en los dos planetas eran de la misma raza, al igual que la relación entre Apocalipsis y Xinchuanxi. Pero después de todo, las dos partes han acumulado rencores durante incontables años, y el odio ha sido irresoluble durante mucho tiempo, al menos para este viejo rígido y pedante como él. Será mejor que te vayas rápido, Kara no se atrevió a quedarse con Lu Yuan, este antepasado estaba a punto de destruir una civilización de su raza, lo cual era terrible. Además, con su fuerza, realmente puede hacerlo. Esto es lo más aterrador. Si son solo unas pocas amenazas, pueden ignorarse. Lu Yuan negó con la cabeza con enojo y diversión, y dijo, Entonces deberías prestarte atención en el futuro. Por cierto, declaro que serás inmune al daño de la Kriptonita, y también puedes ignorar el debilitamiento de la luz del Sol Rojo. Antes de irse, Lu Yuan no estaba a gusto y resolvió la debilidad de la Kriptonita y la amenaza del Sol Rojo para Kara y Superman de CW. Kara y CW quedaron atónitos se puede hacer este tipo de cosas. Lu Yuan los miró a los dos y dijo, Te llevaré a New Kripton en el futuro. Hemos comenzado a revivir allí. Y Kara, Carl, tus padres y las partes de tu propio cuerpo también están allí. Los hermanos lo anhelaron por un tiempo, pero al menos no podían ir ahora. Después del desastre, obviamente había muchas cosas con las que lidiar. Entonces Lu Yuan se fue solo. 489. Guerra de la Liga de la Justicia Una crisis gigantesca que involucra múltiples multiversos, Crisis on Infinite Earths, llegó así a su fin. Lu Yuan también abandonó el universo CW, pero justo cuando estaba a punto de regresar al universo principal, Deseu, de repente se detuvo a mitad de camino. En el campo especial donde se encuentra el muro de origen, es decir, cuando Lu Yuan estaba a punto de cruzar la barrera del universo, pareció ver algo. Oh, interesante, Lu Yuan mostró una expresión interesada, y de repente cambió de dirección a mitad de camino y llegó a otro universo. Aquí, en Gotham City bajo el cielo nocturno, una sombra negra en la calle de repente irrumpió en la vista de Lu Yuan. Desde la distancia, algunas personas pueden confundirlo con Batman. Pero no lo es, Lu Yuan sabe que no es Batman, ni siquiera una criatura en la Tierra. De repente, una trabajadora de cuello blanco acababa de salir del trabajo en la calle en la distancia, pero perdió el último tren. Faltaban solo unos segundos, y la trabajadora de cuello blanco ya estaba corriendo para perseguirla, pero el conductor aún insistía en alejarse. De verdad, espérame un poco, no quiero gastar mucho dinero para tomar un taxi a casa, dijo la trabajadora de cuello blanco, que también era terca y seguía persiguiendo el auto. En este momento, la sombra negra anterior se apresuró, agarró a la mujer y estaba a punto de irse. Secuestrado en la calle. Es demasiado arrogante. Pero Lu Yuan no se movió, sino que aterrizó en un edificio, solo mirando. Al momento siguiente, una luz verde y una sombra salieron volando, dirigiéndose directamente hacia la sombra negra. Ese es el Green Lantern al de este universo, y aquí claramente se ha convertido en el Green Lantern. Quizás muchas personas piensen que, dado que Green Lantern ya apareció, puede derrotar fácilmente al tipo que secuestró a otros. Pero en realidad no es fácil, aunque sombra está cargando a una mujer, es muy conmovedor cuando esquiva para evitar la persecución de Green Lantern. A veces salta tan alto que casi salta sobre un edificio, a veces pasa corriendo junto a los coches a gran velocidad, y cuando Green Lantern ataca, simplemente extiende sus alas y emprende el vuelo. No fue hasta que extendió sus alas, y se quitó la túnica negra que vestía que reveló su verdadero rostro. Resultó ser un monstruo. Así es, los demonios que son leales a Darkseid. Es solo que, a diferencia de los innumerables demonios que Lujuan había eliminado al principio, los demonios aquí obviamente han evolucionado, usan una armadura más fuerte y tienen una fuerza individual que incluso Green Lantern no puede eliminar fácilmente. Lujuan cambió de opinión temporalmente y vino a este universo porque encontró rastros de acciones demoníacas en este universo. Lujuan había acabado con el ejército demoníaco en innumerables mundos de un solo golpe antes, pero como dije antes, Darkseid todavía tiene innumerables clones dispersos en todos los universos. Hay un Darkseid aquí. Después de perder repentinamente a todos los subordinados parecidos a demonios, Darkseid tuvo que elegir reconstruir las tropas parecidas a demonios. Y lo que está mirando en este momento es la tierra y la gente en la tierra. Resultó que el propósito de los demonios para capturar humanos no era otro, era tomarlos como especímenes para descifrar el código genético de los seres humanos, y luego podrían transformarse en miembros de los demonios. Darkseid usó este método para expandir continuamente su ejército demoníaco. Es solo que las acciones de los demonios ahora están siendo observadas por Green Lantern. El poder de Green Lantern puede convertir la imaginación en realidad, y cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad, más real y sólido será el fenómeno de la realización. En ese momento, para detener al monstruo, Green Lantern transformó un dragón occidental verde o un basilisco directamente frente al monstruo y lo rodeó en grupos. Pero el demonio no solo lo dejó ir, sino que recogió a la mujer y la arrojó directamente escaleras abajo. En este momento, ya habían perseguido hasta la cima de un edificio alto, si la mujer se cayera, definitivamente la matarían. Pero también llegaron al edificio donde estaba Lu Yuan. Lu Yuan envió rápidamente, se convirtió en una luz blanca y una sombra para atrapar a la mujer, y luego regresó al techo del edificio. De nada, Lu Yuan bajó a la mujer y dijo principalmente en dirección a Green Lantern. ¿Quién eres? Green Lantern obviamente nunca había conocido a Lu Yuan antes. La mujer le preguntó a Lu Yuan aún más sospechosamente. Aunque me salvaste, ¿cuál es tu propósito? Lu Yuan se quedó sin palabras. Si no... Eso es imposible, esto es Gotham City, dijo la mujer sin dudarlo. Bueno, esto es Gotham City, así que incluso salvar a la gente tiene motivos ocultos. Lu Yuan suspiró. Batman, Batman, ¿qué estás protegiendo? Deberías descansar. Lu Yuan abrió casualmente un portal detrás de la mujer, que conducía a su casa. La mujer se volvió aún más sospechosa. ¿Sabes dónde vivo? Tienes que explicar claramente. Lu Yuan no podía reír ni llorar. Era la primera vez que se encontraba con una persona así, y lo molestaban sin cesar después de salvar a alguien. A menos que dejes tu número de teléfono, la mujer miró a Lu Yuan con ojos brillantes. ¿No vas a hacer una promesa con tu cuerpo? Green Lantern seguía aucheando. Lu Yuan inexplicablemente pensó en un meme. Se dice que los héroes antiguos salvaron a las bellezas. Si el héroe es guapo, la belleza dirá pímidamente que le prometerá con su cuerpo. El héroe también mirará si la chica es guapa, y si es guapa, dirá. Señorita, habla en serio. Si es al revés, declinará. La niña lo debe. Ha sido una rutina desde la antigüedad. Incluso en unas citas ciegas, si la mujer está satisfecha con el hombre, dirá que todo depende de los padres. Si no es así, dirán que quieren pasar más tiempo con sus padres durante unos años más. Lu Yuan no pudo evitar reírse y le dijo a la mujer. No debes hacerlo, niña. Puede ser que la niña no entienda el tallo, o finja no entender y quiera decir algo más. Pero Lu Yuan no le dio una oportunidad, hizo un gesto para traer el portal y envió a la mujer con un shua. Resulta que el portal no está fijo allí, sino que se puede mover. Después de calmar a la mujer difícil, Lu Yuan volvió la cabeza y miró a Green Lantern, luego se sorprendió, señaló frente a Green Lantern, el bien de Sao, y preguntó, ¿cómo está ese tipo? Solo entonces Green Lantern notó que mientras miraba la diversión, el cuasi-demonio ya se había escapado. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? Lu Yuan no podía reír ni llorar. ¿Es realmente divertido? Green Lantern se encogió de hombros. Error, error, fui descuidado. Pero no importa, lo encontraré en un minuto. Espera, ¿quién es ese? Justo cuando Green Lantern y Lu Yuan encontraron de inmediato el paradero del monstruo en otro edificio no muy lejos, vieron aparecer a otro hombre de negro y luchar contra el monstruo. Y parece que el hombre de negro es exactamente igual que el demonio en su debut anterior. ¿Es Batman? Green Lantern reconoció la apariencia del hombre, y no solo exclamó, genial, entonces Batman es realmente real. Puedes decir al escuchar sus palabras que este universo está lejos de la línea de tiempo para el establecimiento de la Liga de la Justicia. De hecho, este es un universo llamado Guerra de la Liga de la Justicia, y es el evento Flashpoint que se ha llevado a cabo. 490. Lu Yuan, Linterna Verde y Batman De hecho, la leyenda más antigua sobre Batman es muy misteriosa. La gente de Gotham City no solo escuchó los rumores, sino que nunca lo vieron, incluso otros héroes no saben nada sobre Batman. Entonces, incluso Green Lantern se sorprendió de que Batman sea real. Cuando Batman y el demonio estaban peleando juntos, Lu Yuan y Green Lantern se apresuraron. Por cierto, Green Lantern imaginó una locomotora con su fuerza de voluntad, corrió desde el aire y aplastó al monstruo. ¿Quién hubiera pensado que fue atropellado por un tren en el cielo? Lu Yuan no pudo evitar quejarse. Sin embargo, Lu Yuan miró al monstruo, solo para descubrir que el monstruo se había fortalecido. Los monstruos actuales son diferentes de los monstruos anteriores. Los monstruos originales todavía se ven un poco humanos, pero ahora son criaturas alienígenas de dos metros de altura con una capa de armadura en sus cuerpos. En realidad no murió. ¿Quién es? Batman también vio a los dos. Oh, ¿Batman? ¿Es realmente Batman? Linterna verde mostró mucho interés y también usó el anillo como una linterna, liberando una luz verde deslumbrante en la cara de Batman, sacudiendo a este último para que no pudiera abrir los ojos. Este bastardo definitivamente lo hizo a propósito. 703 ya es tarde en la noche, y como dije antes, el último tren ha salido, así que no tiene miedo de deslumbrar los ojos de Batman. Efectivamente, Batman no pudo soportarlo más y espetó. Apágalo. Los traerás aquí, idiota. Justo cuando Green Lantern estaba a punto de preguntar a quién traer aquí. Varios aviones volaron repentinamente bajo el cielo nocturno y gritaron a través de un altavoz. Somos el departamento de policía de Gotham City. Dejen las armas y rídanse. Son ellos, Batman se puso de pie, mirando el avión que se acercaba. En esta etapa, Batman y el Sheriff Gordon no deberían conocerse. O incluso si se conocen, Batman sigue siendo un forajido para la policía. Para el departamento de policía, lo que hizo Batman no fue un justiciero, sino el mismo crimen, no diferente de los criminales que capturó. De repente, el demonio no murió. Cuando Batman y los demás se enfrentaron a la estación de policía, saltó y rompió la intercepción del avión y desapareció en la noche. Mira lo que has hecho, se quejó Batman, antes de desaparecer en la noche. Pero este tipo de viente negro no saludó a Luyuan y Green Lantern en absoluto, y simplemente se escapó solo. Afortunadamente, tanto Luyuan como Green Lantern pueden volar. Después de mirarse, siguieron tácitamente a Batman sin decir una palabra, y los tres superhéroes huyeron de una manera tan desesperada. Finalmente, siguieron a Green Lantern a un callejón remoto, y Batman abrió la tapa de calabaza de la alcantarilla y saltó. Dado que es una alcantarilla, es concebible que haya agua corriente debajo. Por supuesto, eso no significa que todas las alcantarillas sean aguas residuales. Por ejemplo, la alcantarilla del Misterio de la Sombra se refiere a todo el sistema de tuberías subterráneas. Pero Luyuan y Green Lantern todavía no estaban dispuestos a caer directamente al agua en el suelo, sino que volaron en el aire con los brazos cruzados, siguiendo a Batman en esta postura. Batman estaba muy indefenso, por lo que solo podía caer al suelo y pisar el agua para caminar profundamente en la tubería subterránea. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntó Linterna Verde a Batman. Batman dijo en su corazón que no sabes nada, ¿por qué todavía me sigues? Por el contrario, Luyuan conocía mejor a Batman, aunque el Batman frente a él no era el Batman que conocía, todavía dijo. Tal vez dejó un rastreador durante la batalla, para que podamos encontrar el paradero de ese tipo. Un Batman resopló suavemente, pero no negó la suposición de Luyuan. Es solo que Batman estaba molesto por la mirada de los pedos de esos dos tipos detrás de él. ¿Fue escoltado por ellos? ¿O fue supervisado por ellos? Por cierto, ¿bebiste sangre esta noche? Green Lantern aún mantenía su curiosidad por Batman. Porque también hay rumores de que Batman es un vampiro. Después de todo, su nombre es Batman, y sigue siendo una leyenda debajo de la noche, lo que inevitablemente hará que la gente piense mal. Batman también escuchó rumores relacionados y se quejó. No soy un vampiro. Entonces ¿quién eres? Llevas un traje negro y una capa, y estás actuando en la oscuridad. ¿Eres solo un superhumano? ¿Tienes superpoderes? Seguía preguntando Green Lantern, sintiendo que él y Lid Nincía deberían poder para formar la alianza de pistolas bucales del universo DC. Xiaoshan también está muy manchado de tinta, tal vez debido a la influencia de su superpoder, es decir, la fuerza de la velocidad, a veces habla muchas palabras y es tan rápido que algunas personas no pueden entender qué idioma habla. No esperaba que Green Lantern fuera tan molesto ahora. ¿Batman, qué diablos has hecho? Lu Yuan no pudo evitar reírse cuando pensó en Batman, siendo torturado por Xiaoshan en la película de la Liga de la Justicia. Como resultado, tanto Green Lantern como Batman están preocupados. ¿Están juntos? Preguntó Batman. Green Lantern negó directamente. Pensé que se conocían. Lu Yuan no pudo reírse más, puso los ojos en blanco y dijo, te conozco al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Al Jodan y Bruce Wayne. Tanto Green Lantern como Batman se sorprendieron y preguntaron al unísono, ¿cómo sabes que pertenezco a Al Jodan, Bruce Wayne? Lu Yuan xin dijo que dije que he estado en varios universos, ¿me crees? Los tres simplemente caminaron y conversaron mientras volaban. La mayoría de las veces, era Green Lantern quien charlaba sin César, mientras que Lu Yuan solo se reía y Batman no podía manejarlo. Pero aún así respondió algunas preguntas de Green Lantern, por ejemplo, Green Lantern le preguntó qué superpoderes tenía, pero Batman no. Green Lantern se preguntó cómo podía volar. Batman dice que puede pilotar un avión. El indefenso Green Lantern solo puede preguntarle qué superpoder tiene. Batman preguntó, ¿cuenta el dinero? Bueno, el único superpoder del maestro es ser rico. Su equipo y sus habilidades de lucha ciertamente no son superpoderes. Pero si Green Lantern quiere reírse o menospreciar a Batman debido a esto, es 10,000 años antes. Si Superman es el propio hijo de DC, entonces Batman es incluso el padre de DC. ¿Qué pasa con Linterna Verde? Entonces no es nada además del más conocido Al Jodan, Green Lantern tiene varios superhéroes de la Tierra, e incluso hay muchos personajes conocidos en Green Lantern Corps. Pero cuando se trata de Batman, ¿quién puede pasar por alto a Bruce Wayne? Incluso si Batman no tiene superpoderes, una vez que Batman se vuelve negro y se convierte en el murciélago de la risa, solo él puede incluso desencadenar una supercrisis más aterradora que el Antimonitor. ¿Cuenta esto como sacudir a los dioses con un cuerpo mortal? Por supuesto, en el incidente del metal, se puede considerar que la Uginbat recibió el poder y el apoyo de la diosa oscura de la creación, y ya no es una persona común. Sin embargo, Green Lantern y Batman pronto comenzaron a centrarse en Lujuan. ¿Eres Superman? No, soy el antepasado de Superman. Sin mal decir. 491. No estoy apuntando a nadie, estoy hablando de tu Green Lantern Corps. El grupo caminó y conversó todo el camino, y finalmente llegaron a las profundidades de las tuberías de alcantarillado, y ya no sabían dónde estaba bajo tierra en Gotham City. Finalmente, en el otro extremo de la esquina, vieron de nuevo al demonio. Y también vieron que algo en forma cuadrada estaba sostenido en las manos como demoniacas. Lujuan frunció el seño ligeramente, Caja Madre. Lo reconoció, era Apocalipsis Ixin Chuang Sixin, la tecnología que todo el nuevo protos ha dominado, la Caja Madre. Aunque se les conoce como los nuevos protos, su tecnología también es muy buena, e incluso pueden usar la Caja Madre para lograr todo lo que se propongan. A diferencia de la Caja Madre en la película, esta Caja Madre es un poco plana, no cuadrada, más parecida a una libretta. Green Lantern lo entendió mal, pensó que era un dispositivo bomba y salió corriendo imprudentemente. Al ver que habían descubierto la Caja Madre, los demonios finalmente no tenían reservas, preferían sacrificarse y evitar que se acercaran a la Caja Madre autodestruyéndose. En un momento crítico, Green Lantern creó una bóveda para protegerlo a él y a Batman. Ups, finalmente recordaron que había alguien como Lujuan. Cuando Green Lantern guardó la Caja fuerte, vieron que Lujuan estaba ileso, con los brazos cruzados, mirándolos con enojo. ¿Qué demonios? Lujuan regañó enojado. Nunca he visto a una persona tan imprudente, o no cuyas al enemigo en silencio no sales corriendo. ¿Por qué tienes que gritar? Batman también miró a Green Lantern. No es una bomba a primera vista, ¿estás loco? Frente a los objetivos de los dos, Green Lantern también parecía culpable y rápidamente voló hacia allí. Déjame identificar qué es. Dicho esto, Green Lantern llegó al lugar donde los monstruos pusieron las cosas antes, levantó el anillo de luz verde en su mano y dijo, evaluación. Por supuesto, no conoce la técnica de identificación del otro mundo, que en realidad significa identificación. El anillo de luz verde ya funciona como una computadora semiautomática, y se puede acceder a la información que contiene conectándose con el libro de OA. El anillo también tiene tecnología relacionada para resolver problemas, pero no puede tomar decisiones ni realizar acciones por sí solo, y debe ejecutarse bajo el mando del usuario. Para decirlo sin rodeos, el propio anillo almacenará las acciones de Green Lantern y luego se archivará. Al mismo tiempo, el anillo también puede conectarse a los permisos abiertos por los guardianes del universo para obtener conocimiento relevante. Incluso puede traducir automáticamente el idioma de todo el universo. Al principio, esta configuración debe activarse activamente, pero luego se convierte en traducción automática, lo que permite a Green Lantern comunicarse sin ningún obstáculo, incluso si provienen de varias civilizaciones en el universo. El anillo de luz verde tiene muchas funciones, por lo que no las enumeraré una por una. Pero ahora, lo que tiene que hacer Green Lantern es escanear e identificar qué es lo que tiene delante y qué tipo de función tiene. Al segundo siguiente, una voz vino del anillo de luz verde. Reconocimiento fallido, elemento desconocido. ¿Qué? Green Lantern se sobresaltó y exclamó con incredulidad. ¿Cómo es posible? Esto puede leer directamente el conocimiento de los guardianes del universo, ellos lo saben todo. Todavía es omnipotente. Detrás de él, Lu Yuan se volteó. Llevaba una camisa de platino y no quería ensuciarse la ropa. Al pasar al frente, Lu Yuan solo miró la caja madre y ya sabía lo que era. Mirando el anillo de Green Lantern nuevamente, Lu Yuan curvó los labios con desdén. ¿Qué quieres decir? Green Lantern no estaba contento, sintiendo el desprecio de Lu Yuan. Lu Yuan explicó. No te estoy apuntando, tengo que explicarlo claramente. Antes de que Green Lantern mostrara una expresión de alivio, escuchó las palabras contundentes de Lu Yuan y dijo sin ceremonias. No estoy apuntando a nadie, quiero decir que su Green Lantern corse es una basura. También golpea con el pulgar hacia abajo, lo que irrita aún más a Green Lantern. ¿Qué quieres decir? Green Lantern estaba enojado, casi convirtiéndose en un miembro del Red Lantern Corse, rojo en el espectro emocional que representa la ira. En ese momento, Batman vino y se interpuso entre los dos para evitar que pelearan. ¿Sabes qué es esto? Preguntó Batman a Lu Yuan, arrojándole la pregunta. Green Lantern también miró, una vez que Lu Yuan dijo que no sabía, solo espere su burla. Inesperadamente, Lu Yuan realmente supo. Esta cosa se llama Caja Madre, y es un nuevo protos. Especialmente esta Caja Madre proviene de Apocalipsis, que es una tecnología de supercivilización mucho más allá de la imaginación de la Tierra. Pero esta Caja Madre debería solo, tienen la capacidad de abrir el canal de la explosión sónica. El efecto. Significa que se puede abrir un portal. Apocalipsis. Nuevos protos. Obviamente, Linterna Verde nunca había oído hablar de estos dos términos. Lu Yuan finalmente no pudo soportarlo más y le dijo, los llamados guardianes del universo, esas pequeñas personas azules, solo vivieron un poco más. Es una tontería saber todo y hacer todo. Sé por qué no tu anillo reconoce esta cosa. Lu Yuan señaló la Caja Madre. Linterna Verde negó con la cabeza inconscientemente. Lu Yuan continuó, es porque el Green Lantern Corse una vez quiso hacer una cruzada contra cierto Señor Oscuro detrás de aquí, es decir, Darkseid, pero otros lo volaron por los aires. Su Green Lantern Corse casi fue aniquilado, y los guardianes del universo tuvo que negociar los términos con el Señor Oscuro, no tienen derecho a interferir con el Señor Oscuro y los nuevos protos, y no registrarán ninguna información relevante, por lo que te perdonaron la vida. Por lo tanto, en el Anillo de Linterna Verde y el Libro de Oa, no hay registro de la nueva raza divina. El tono de Lu Yuan estaba lleno de desdén. Los nuevos protos que una vez derrotaron a Oaxin y al Green Lantern Corse ahora han sido eliminados por Lu Yuan Tuan. Cero, así que, naturalmente, miraba con desdén a esos tonos. Tipos, que tenían una alta opinión de sí mismos. Es más, el hombrecito azul sigue creando problemas. Originalmente fueron ellos los que propugnaron atacar a Apocalipsis para derrotar a Darkseid, pero luego vieron que la situación no era buena y de inmediato se dieron por vencidos. Di algo más lejos. Se mencionó que Alan Scott fue el primer Green Lantern de la Tierra Real, pero nunca se unió al Green Lantern Corse. Y el Anillo de Alan proviene de Arango, un Green Lantern con apariencia de dragón. La era de Arango pasó hace mucho tiempo, una vez cuando estaba luchando contra un monstruo amarillo, debido a que la luz verde era débil contra la amarilla, cayó en una dura pelea y casi muere, esto preocupó bastante a los guardianes. Para evitar que Arango muera en la batalla, el guardián eliminó la debilidad del Anillo Linterna de Arango Amarillo. Sí, no solo los lectores, sino incluso Guy Garner, Linterna Verde de otra Tierra, estaba enojado con los cómics porque siempre pudieron eliminar la debilidad amarilla, pero simplemente no lo hicieron. Después de eso, Arango vino a la Tierra en la Antigüedad, y como ya no tenía debilidades, comenzó a ser arrogante y quiso gobernar la Tierra en ese momento. Los guardianes le agregaron temporalmente una nueva debilidad, es decir, permitir que las personas primitivas de la sociedad primitiva en ese momento lo golpearan con palos de madera, de modo que tuvo una debilidad fatal contra la madera. Esta es también la razón por la que Alan no tiene debilidad por el amarillo en el futuro, pero le teme a la madera. Esas personitas azules también son alborotadores. Aunque se les conoce como los guardianes del universo, una vez que el universo esté en paz, comenzarán a causar problemas. Se puede decir que nunca ha dejado de hacer cosas desde la antigüedad. 492 varias personas quejándose entre sí. Bueno, no mencionemos las cosas de mierda que hizo tu legión rota, y el hecho de que dices ser la legión número uno en el universo, pero ha sido eliminada innumerables veces en la historia de la legión, y luego, es suficiente. Justo cuando Lu Yuan estaba murmurando allí, diciendo que no expondría la falla, resultó que lo que dijo estaba lleno de sarcasmo. Al final, incluso Batman no pudo escuchar a más, y sacudió la cabeza con las manos en la frente. Green Lantern está de mal humor, apretó los dientes y miró a Lu Yuan, podría tener un ataque, pero incluso él no sabía si lo que dijo Lu Yuan era cierto o no, la razón era que solo se convirtió en un linterna verde recientemente. Por eso está aquí hoy, como linterna verde, es responsable de cuidar el sector donde se encuentra la tierra, y piensa que la tierra es su dominio. El resultado fue ignorado por Batman, el tuyo. Gotham City es mi territorio, ¿de acuerdo? Lo creas o no, el payaso quiere volverte loco. Bueno, no hay Joker aquí en 703, ¿quién sabe dónde está? ¿Qué debemos hacer a continuación? Al ver que no podía pelear con Lu Yuan, Green Lantern simplemente lo ignoró y usó la energía del anillo de Green Lantern para quitar la caja madre de la pared. Ya que el demonio de la clase lo puso aquí antes, debe tener algún propósito. Lu Yuan también dijo que esta cosa abrirá un portal y que hay una especie de señor oscuro que lo vigila. Necesitamos hablar con alguien, como ir a la metrópolis, dijo Batman, mirando inconscientemente la S en el pecho de Lu Yuan. Tú y él, Superman, deben conocerse. Batman hizo el razonamiento correcto. Pero Lu Yuan se encogió de hombros. Sé mucho de Superman, no sé de cuál estás hablando. ¿Es este universo? Lo siento, acabo de venir de otro universo y aún no he tenido tiempo de saludarlo. ¿Universo? Tanto Green Lantern como Batman se sorprendieron. Incluso si Green Lantern ha comenzado a ponerse en contacto con los misterios del universo, pero con la habilidad de Green Lantern Course, a lo sumo es el conocimiento dentro del universo único, y aún no ha involucrado al multiverso. En este punto, tal vez de Flash. No, aquí se puede considerar que Flash acaba de experimentar la historia del origen y se acaba de convertir en un superhéroe. El mundo está claramente todavía en su infancia, quizás debido al impacto de Crisis on Infinite Earths. No está bien. Lo que debería emprenderse aquí debería ser la historia después de la paradoja del punto de inflamación. La línea de tiempo aquí acaba de experimentar el punto de inflamación. Incluso Lu Yuan no pudo entenderlo, de todos modos, eso es todo, particularmente no quería entenderlo. La situación actual es clara. Dado que puede haber una invasión enemiga, y es extraterrestre, tal vez Superman sea el experto, dijo Batman. Se refería a algo, diciendo que Superman era un extraterrestre. Parece que aún no se han conocido. Pero Batman dirá que huele bien en el futuro, ¿verdad? Además del guasón, la persona con la que Batman tiene mejor relación es Superman. Con ganas de conocerlos. Lu Yuan pensó, continúe siguiendo a los dos para prepararse para actuar juntos y ver un buen espectáculo. Es solo que no está lejos de Gotham City a Metropolis, pero el propio Batman no puede volar. Green Lantern se quejó de que era solo una persona común con una capa. De ninguna manera, Green Lantern no tuvo más remedio que crear un avión con su mente, y los tres volaron a la Metropolis de esta manera. Espera un minuto, primero usaré satélites para verificar la ubicación de Superman. Batman ya ha investigado a Superman, pero aún no sabe quién es Superman de la Tierra y no ha tenido tiempo de contactarlo. Pero ya se había fijado en la señal de Superman. Lu Yuan miró a Batman. Este tipo realmente merece ser un maestro estratega. Mientras se le dé suficiente tiempo, ningún enemigo puede escapar de la estrategia formulada por Batman. Incluso si es tan fuerte como Superman, siempre que Batman conozca su debilidad, puede ser derrotado. Así que no mires a Batman como una persona común sin superpoderes, pero a lo largo de la Liga de la Justicia, ha formulado estrategias para que todos las usen cuando las necesiten. En otras palabras, cuando sea necesario, Batman puede llevarse toda la Liga de la Justicia en un solo bote. De lo contrario, ¿por qué crees que la Uginbat puede destruir fácilmente la Liga de la Justicia en su universo? Una vez que este tipo de viente negro se vuelva negro, será aterrador. ¿Por qué me miras así? Batman obviamente estaba bajando la cabeza y operando una computadora portátil en su mano, pero sintió los ojos de Lu Yuan sin levantar la vista. Lu Yuan negó con la cabeza. Solo puedes ser un compañero de equipo. Si eres un enemigo, debes ser asesinado. Nunca debes tener la oportunidad de contraatacar. Gracias, Batman tomó las palabras de Lu Yuan como un cumplido. Green Lantern está más preocupado por una cosa. Espera, dijiste que tienes un satélite. ¿Es esto lo que te importa? Tanto Lu Yuan como Batman se quedaron sin palabra cero. Batman incluso sonrió con maldad, miró de reojo a Green Lantern y dijo sin contemplaciones. ¿Por qué mi superpoder es ser rico? Esto es realmente demasiado arrogante. Pero Green Lantern no podía hablar. Ahora que sabemos que él es Bruce Wayne, podemos saber qué significa la familia Wayne y este apellido en el mundo de DC con un poco de investigación. No es exagerado decir que Batman es incluso más rico que Iron Man. Toda la ciudad de Gotham es equivalente a la vena económica de la familia Wayne, y casi todas las industrias están monopolizadas por el grupo Wayne. Incluso más tarde, Bruce Wayne compró el Daily Planet cuando estaba libre, pero solo tenía un propósito, que era dejar que la identidad humana de Superman, es decir, Clark Kent, trabajara para él. Este tipo es simplemente simple. Más tarde, cuando Bruce se lo mostró a Superman, este último no pudo evitar quejarse de haber comprado todo el Daily Planet solo por esa cosita. ¿Estás loco? Esta es la voluntariedad del dinero. De repente, Batman dejó de bromear, pero dijo con caracería. Atención, ya viene. Este se refiere al superhéroe a cargo de Metrópolis, quien también es el superhombre de este universo. ¡Wosh! En el momento después de que la voz de Batman cayera, una luz azul y una sombra pasaron cerca de ellos tres, y en su mano había un demonio que casi había volado por los aires. Pero Batman y Green Lantern no reaccionaron, y solo Lujuan pudo ver claramente el 2, 0. La razón por la que Superman no mató directamente al monstruo no fue porque no pudiera hacerlo, y mucho menos porque tuviera un corazón blando, sino porque la caja madre ya se había mostrado en el monstruo. Superman es misericordioso porque tiene miedo de la caja madre y no sabe qué es la caja madre. Aún así, Superman llevó al demonio directamente a un edificio cercano, arrebató la caja madre con una mano y la destrozó con la otra, acabando fácilmente con el demonio. Lujuan asintió, sintiéndose satisfecho de que este Superman fuera bastante decisivo. De repente, Batman preguntó desde atrás, ¿Linterna verde? ¿Qué estás haciendo? Resultó que Green Lantern ató a Batman con una barrera verde, y él dijo con una sonrisa, A continuación, entraré en mi sesión. Green Lantern vs. Superman es definitivamente muy popular. ¿Es esto una parodia del título de Batman vs Superman? 493. Tres guerras británicas contra Luwu. Tres superhombres populares en resumen, Green Lantern todavía fue a morir. ¿No lo estás deteniendo? Le preguntó Batman a Lujuan. Green Lantern solo atrapó a Batman, pero no a Lujuan. Pero Lujuan se encogió de hombros. ¿Por qué hiciste eso? Está buscando una paliza solo, así que deja que alguien lo golpee y lo despierte. Con la fuerza de Green Lantern, de hecho no es el oponente de Superman. Incluso Bulli Chao derrotó casi sin ayuda a todo el Green Lantern Corps. Comparado con los superhombres de otros universos, Bulli Chao parece más débil por alguna razón. Por supuesto, a Lujuan no le preocuparía que Superman realmente matara a Green Lantern. Fue solo que hubo un rugido repentino del edificio frente a los dos, y al momento siguiente, Green Lantern voló frente a los dos, y debido a su fluctuación de voluntad, incluso la barrera alrededor de Batman se rompió. Eso es todo. Lujuan se sorprendió. Incluso si no puedes vencerlo, no perderás tan pronto, ¿verdad? Y Lujuan aún puede ver el proceso. De hecho, el rugido anterior fue causado por la autodetonación del demonio, y Superman simplemente pateó a Green Lantern mientras evitaba el alcance de la explosión, y fue derrotado. Sería demasiado escandaloso y un poco demasiado informal. 06. Antes de que el Green Lantern caído tuviera tiempo de sentirse avergonzado, una figura azul reapareció frente a varias personas, y era Superman quien lo perseguía. Tenía en la mano la caja madre traída por el demonio. Cuando vio que la caja madre traída por Green Lantern cayó al suelo, y luego Batman inconscientemente la recogió, e inmediatamente preguntó, ¿Quién eres tú? El que atacó yo antes, las criaturas llevan tales cosas, ¿qué tiene que ver contigo? Este malentendido es enorme. Además, como se mencionó al principio, antes de la aparición del monstruo, debido a que viste una túnica negra, se ve inexplicablemente similar a Batman. Lujuan se hizo a un lado y estaba a punto de hablar. Pero por alguna razón, Batman puso los ojos en blanco, pero de repente decidió disparar. ¡Wosh! Un Bataran fue directo a Superman. Superman frunció el ceño ligeramente, primero casualmente se dirigió hacia la caja madre, y al mismo tiempo atrapó el dado del murciélago con la otra mano. Pero en el siguiente segundo, hubo un boom, y el dado en realidad tenía la función de explotar. Incluso Lujuan mostró una expresión de interés, pero un dado tan pequeño provocó una explosión a gran escala. Pero esto no podía lastimar a Superman en absoluto, pero también estaba un poco molesto después de haber sido expuesto repentinamente por otros. Sin embargo, Batman también había adivinado de antemano que tal vez su ataque no funcionaría, por lo que inmediatamente lanzó otra bomba de gas y aterrizó a los pies de Superman, y él mismo sacó un purificador sugerido y se lo metió en la boca. Lujuan se sobresaltó. ¿Dónde está el mío? Batman dijo enojado. ¿Puedes volar en el aire y seguir viendo la diversión? ¿No sabes cómo volar? ¿Si no ayudas, por qué causar problemas? Solo entonces Lujuan voló hasta Xichirán. Y sus acciones también llamaron la atención de Superman, especialmente la S en su pecho, y el estilo del traje que originalmente fue cambiado del traje clásico de Superman, lo que sorprendió y sorprendió a Superman. Pero su distracción le permitió a Batman aprovechar la oportunidad y arrojó algo casualmente, y cuando el mecanismo se abrió, emitió una fuerte onda de sonido. Eso es un estampido sónico, un arma similar que se ha visto en The Incredible Hulk. Batman está preparado para Andos. Si la bomba de gas, en realidad una toxina paralizante, también se puede decir que es un sedante, pero la dosis es suficiente para anestesiar a un elefante, no funciona, el estampido sónico también debería funcionar. Es suficiente, gritó Superman, y finalmente se impacientó. Caminó paso a paso, no solo ignorando la niebla venenosa a su alrededor, o el poderoso tranquilizante, sino también pisoteando al niño. El entorno de repente se volvió silencioso. Lujuan también soltó sus manos cubriendo sus oídos. Su superhombre ya tiene una superaudición, incluso si está apagada, será más poderosa que los cinco sentidos de la gente común. Por lo general, si alguien tira una pizarra con las uñas o rechina los dientes mientras duerme, tendrá dolor de cabeza. Y mucho menos ahora. El rostro de Lujuan se oscureció, preguntándose si Batman lo hizo a propósito. Pero Batman no tiene tiempo para cuidar de Lujuan, ya que ha enojado a Superman y todos los métodos actuales no pueden lastimar a Superman. Parece que la fuerza de Superman realmente no es algo de lo que presumir, murmuró Batman para sus adentros. Con la mente y la estrategia de Batman, no sabría que fue solo un malentendido. Pero deliberadamente provocó una nueva pelea. Su propósito era probar algunos pensamientos en su corazón. Uno era el carácter de Superman, si mataría violentamente a la gente a causa de esto. Resulta que no, Superman no lo mató por eso. Batman se sintió aliviado. Además, Batman también recopila silenciosamente información sobre la fuerza de Superman, etc. Debo decir que el corazón de la estrategia de juego es oscuro. Superman ha estado mostrando misericordia, pero Batman tiene otras ideas. Ahora, sin embargo, todavía está completamente enojado con Superman. Detente aquí, gritó Superman, convirtiéndose en una sombra borrosa azul, corriendo frente a Batman en un instante, y luego agitó su puño, derribando todo detrás de Batman, que puede ser una centralita de aire acondicionado, o algo así. El enorme dispositivo de metal salió volando. Superman está mostrando su fuerza para hacer que Batman renuncie. Pero Batman aprovechó esta oportunidad para lanzar un dardo y una cuerda, y quiso aprovechar esta oportunidad para irse. Superman inmediatamente disparó dos rayos de calor rojos, cortando fácilmente la cuerda. ¿Cómo puedes dejar que se vaya fácilmente, buen chico, fue atacado sin motivo y luego simplemente se fue? ¿Cómo podría ser tan fácil? Superman estaba en llamas. Y Batman todavía está calculando en su mente. Escuchó que Superman tiene un rayo láser y nunca lo había visto con sus propios ojos hasta ahora. En resumen, después de esta batalla, Batman obtuvo muchos datos e inteligencia. Luego, finalmente se enfrentó a Superman y dijo, Superman, no somos tu enemigo. Superman casi torció la nariz, ¿por qué te fuiste temprano? ¿Eres coautor solo por diversión? Entonces déjame golpearte por diversión. Con la fuerza de Superman, este golpe es suficiente para volar un edificio, pero la defensa de Batman no puede soportarlo. Sin embargo, en este momento, una energía verde golpeó y se convirtió en un enorme martillo en el aire. Son los Green Lantern los que no pueden morir. Podría ser que su Green Lantern Corps son todos pequeños expertos que pueden morir. Es como su jefe, el guardián del universo. Lu Yuan suspiró y finalmente hizo un movimiento. Detengámonos aquí. Lu Yuan aprendió lo que dijo Superman antes y levantó la mano para emitir una energía verde, formando una barrera sobre las cabezas de Superman y Batman. ¿Cuándo? El mazo de Green Lantern lo golpeó, pero el escudo de energía de Lu Yuan permaneció inmóvil. Pero Green Lantern se sobresaltó. ¿Eres un Green Lantern también? Por supuesto, Lu Yuan negó con la cabeza. No soy una cosa tan vergonzosa. Green Lantern cree que se está regañando a sí mismo y ya tiene pruebas. Lu Yuan miró a Superman, señaló la S en su pecho y dijo. En realidad, soy el antepasado de la familia AL. Superman finalmente estaba tan enojado que estuvo a punto de maldecir. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿De verdad crees que no me enojaré? Después de ser atacado primero por Green Lantern y Batman, aquí hay otro que se aprovecha. Tú eres suficiente. 494, Darkseid, otra ola Lu Yuan no quería detenerlo al principio, solo observó la emoción y no pensó que fuera gran cosa. Pero también sabía que si se permitía que continuara la batalla, probablemente causaría mucho daño. No los superhéroes en sí, sino la destrucción del medio ambiente. Es fácil hacer que la gente entre en pánico por el poder de los superhéroes. Entonces detuvo la continuación de la segunda escena, cayó del cielo y les dijo a los tres. Está bien, la farsa termina aquí. Clark, soy realmente tu antepasado. Solo detente aquí. Espera, ¿cómo sabes que soy Clark? Superman miró a Lu Yuan con sorpresa, y ni siquiera le importaba enojarse. ¿Realmente sabía quién era? Su nombre es Bruce Wayne, y su nombre es Aljordán. Por supuesto, Lu Yuan no solo dejaría sufrir a Superman, sino que también revelaría las verdaderas identidades de Green Lantern y Batman. Batman parecía indiferente, pero Green Lantern exclamó. ¿Cómo sabes que soy Aljordán? ¿Eres repetidor? No sé por qué, pero este Aljordán es extraordinariamente activo, incluso un charlatán. Este no es un lugar para hablar, Clark, toma la caja madre que encontraste, cambiemos de lugar, Lu Yuan le indicó a Superman que tomara el botín que acababa de recibir, y luego los cuatro se fueron en la oscuridad. Sin embargo, Batman le preguntó a Lu Yuan con impotencia. ¿Tienes que hacer esto? Entre los cuatro, solo Batman no puede volar, por lo que Lu Yuan tomó la iniciativa de extender la mano y agarrar los hombros de Batman por detrás, y así lo llevó a volar. Esto avergonzó a Batman. Lu Yuan no admitiría que lo hizo a propósito. El grupo voló a un edificio a unas calles de distancia, donde aún podían ver el icónico edificio del Daily Planet. Lu Yuan dudó, ¿debería aprovechar el caos y vencerlo? No sé por qué, pero siempre apunta al logo del diario planetario. Es hora de hablar de eso. En primer lugar, Metrópolis es mi territorio. Incluso si es Superman, primero debe declarar, Batman, recuerdo que tu territorio es Gotham City, ¿cómo llegaste a mi lugar? Ven. Es precisamente porque Superman reconoció a Batman que ha sido misericordioso. Y digamos que sus superhéroes de DC son muy grandes, todos tienen sus propias ciudades y regiones, y no quieren que otros vengan y crucen la frontera, incluso otros compañeros de superhéroes. Lu Yuan se quejó en su corazón, pero olvidó que también era miembro de DC. Ahora que no habrá más conflictos, las pocas personas por fin podrán tener una buena comunicación. Entonces, Superman supo el nombre de la caja madre y algunos de sus efectos, y se enteró de que probablemente hay un poderoso enemigo vigilando la Tierra en este momento. Incluyendo los misteriosos incidentes de secuestro que comenzaron repentinamente recientemente, también deberían estar relacionados con ese misterioso enemigo, comenzó a analizar Batman. ¿No se encontró con un monstruo esta noche para secuestrar a una trabajadora de cuello blanco? Sospecha que las dos cosas son una. Pensé que solo estaba sucediendo en Metrópolis, dijo Superman, quien lo había notado antes, pero no esperaba que fuera tan grave. Green Lantern no se atrevió a decir débilmente. Oye, niño alienígena, ¿no sabes nada? Superman dijo enojado. Los extraterrestres solo son relativamente blando. El universo es tan vasto y la Tierra solo ha entrado en contacto con muy pocos. Cuando dijo esto, Green Lantern también pensó pensativamente. Todo el Green Lantern Corpse parecía ser extraterrestre, excepto que él mismo era un terrícola. De esta manera, los demás pensarán que es un extraterrestre, ¿verdad? No sé qué es, también lo escuché de ti. Superman miró la caja madre en su mano, con una preocupación en su corazón, como si algo mal fuera a pasar. Luego levantó la cabeza nuevamente, miró a Luyuan y dijo emocionado. Pero, ¿qué pareces saber? ¿No fue Luyuan quien dijo el nombre y la información de la caja madre? Luyuan no lo negó, asintió y dijo. Porque en mi universo, los kriptonianos luchamos una vez contra el dueño de esta cosa, por supuesto que sé lo que es. ¿Te refieres a los kriptonianos? Los ojos de Superman se iluminaron. Luyuan sonrió. Niño tonto, te lo dije, soy tu antepasado. No importa cuán buen temperamento tenga Superman, no pudo evitar sentirse un poco enojado en este momento. Dejemos de bromear. Si quieres seguir hablando, te dejaré probar mi puño. Luyuan levantó su mano derecha y apuntó con su palma a Superman, diciendo. Entonces inténtalo con tu fuerza más fuerte. Al ver lo que dijo con tanta firmeza, Superman dudó por un momento. Luego levantó el puño con decisión y lo aplastó con todas sus fuerzas. Con una fuerza sobrehumana, cuando hace un movimiento real, el impacto de este golpe e incluso el viento que crea son como varios vientos fuertes. Auge. Al final, el puño de Superman golpeó la palma de Luyuan. ¿Cómo es? Exclamó Green Lantern, mirándolos a los dos con cuidado, y al mismo tiempo estaba secretamente sorprendido. Si Superman usara tanta fuerza para lidiar con él tan pronto como apareciera, no sería capaz de hacerlo. Soportarlo. Pero mirando a Luyuan nuevamente, no se movió en absoluto, ni siquiera cambió la posición de sus pies, así que bloqueó fácilmente el golpe completo de Superman. ¿Lo crees ahora? Luyuan mostró una expresión de suficiencia. Pero Superman dijo. Creo que deberías ser kriptoniano y tienes el mismo poder que yo. Pero no digas que eres mi antepasado. Para poder llevar el nombre de antepasado, al menos debes superarme. Cien mil años de talento es correcto. Luyuan sonrió. No dije eso. Vine de hace cien coma cero 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 años. Ahora, incluso Superman se quedó sin palabras, miró a Luyuan estupefacto y no pudo entenderlo en su corazón, una persona apareció de repente, porque quería tanto ser su antepasado. Para que esta farsa no continuara, Batman tuvo que salir al margen. No pudo soportar el viento traído por Superman, por lo que se escondió en la esquina en este momento. En ese momento, se acercó, detuvo a Luyuan y trató de continuar demostrando que él era el antepasado de Superman, y dijo, ya que conoces al dueño de esta cosa, ¿quiénes son y qué hacen en la Tierra? Y, sao está bien, ¿cuál es su propósito al llevar a tanta gente? Batman realmente merece ser Batman, e inmediatamente pensó en tantas preguntas. Incluso Luyuan lo miró con aprobación y respondió sin pensar. Señor Oscuro, Darkseid. Fue solo que Luyuan mencionó ese nombre, y los corazones de las tres personas presentes se sintieron fríos, como si solo ese nombre tuviera tal poder. En cuanto a por qué Darkseid envió a sus hombres a secuestrar a los terrícolas, en realidad es porque tiene la intención de descifrar los genis de los terrícolas y luego planea transformar a todos en demonios después de conquistar la Tierra. Así es, las criaturas alienígenas que derrotaste y encontraste antes no eran así. Y una vez que la ambición de Darkseid tenga éxito, todas las personas en la Tierra se convertirán en ese tipo de cosas. Cuando Luyuan respondió las preguntas de Batman a sabiendas, los rostros de los tres se volvieron extremadamente solenes. Esta será una gran crisis que varará el mundo. 495. Se abre el canal Sonic Boom debido a que Luyuan sí tenía un sinfín de respuestas y contó todo sobre las ambiciones de Darkseid, los rostros de Superman, Batman y Green Lantern frente a él eran extremadamente dignos. ¿Es tan peligroso? Green Lantern ya no podía estar más activo, por lo que usó el poder del anillo de Green Lantern para conjurar un teléfono y marcar un número. Después de un tiempo, se conectó con alguien y abrió la boca. Flash, escúchame. Green Lantern y The Flash son de hecho los CP oficiales. Green Lantern solo conoció a Batman y Superman esta noche, pero antes de eso, ya conocía a The Flash. Luego, Green Lantern le dijo a Flash a través de su teléfono móvil lo que había escuchado de Luyuan. Y este último dijo, no, si es un dispositivo portal, ya mandé la caja madre que apareció aquí, Central City, al Laboratorio Interestelar, también llamado Laboratorio Estelar. El Laboratorio Estrella, el nombre completo del Laboratorio de Investigación de Ciencia y Tecnología Avanzada, es una institución bastante importante. Incluido en la trama de CW, Flash ganó a Speed Force durante uno de los experimentos. Incluso la historia del origen del hueso de acero está estrechamente relacionada con este Laboratorio 703, e incluso la caja madre también está en este laboratorio. Es muy probable que el hueso de acero haya nacido en este incidente. Fue entonces cuando Green Lantern estaba hablando por teléfono con The Flash. Luyuan y los demás rodearon las dos cajas madre y observaron sus cambios. Siempre siento que parece estar activado, Batman de repente se veía lindo, descansando su barbilla en una mano, mirando una caja madre en su mano. En la caja madre cuadrada, un botón rojo papadea. Como se mencionó anteriormente, esta caja madre es diferente de la caja madre que apareció en la película, no tiene una forma cuadrada, sino más bien plana como una computadora portátil. Creo que podría haber sido activado, dijo Superman, mirando la segunda caja madre en su mano. Luyuan se quedó sin palabras, ustedes dos están actuando lindos. ¿Por qué no lo tiras? Gritó Luyuan enojado, dije que son portales. Como son puertas, se pueden abrir no solo desde este lado, sino también desde el otro lado. En términos generales, la puerta se puede abrir por separado desde el interior y el exterior. De lo contrario, ¿cómo salir de casa? ¿Cómo entrar desde el exterior? Como esta es la puerta, es obvio que alguien ya la abrió desde el otro lado. Superman y Batman se miraron, y rápidamente agitaron sus manos y tiraron la caja madre. En el segundo siguiente, las dos cajas madre se activaron, y las cajas madre se separaron para formar dos prototipos de canales de estampido sónico y aparecieron dos portales. E inmediatamente después, dos grandes ejércitos parecidos a demonios salieron rápidamente de los dos portales. Darkseid realmente tenía un plan premeditado. Colocó estratégicamente las cajas madre por toda la Tierra y luego envió un ejército de demonios para prepararse para una invasión y captura a gran escala de la Tierra. Pero Darkseid, Darkseid, ¿cómo podría saber que Luyuan está en la Tierra en este momento? Este hombre aterrador que hizo estallar el cuerpo de Darkseid y acabó con los nuevos protos del mundo principal ahora está aquí. La Tierra en este universo. Si Darkseid lo supiera, nunca ofendería a la Tierra en este momento. Pero él no lo sabe. Vaya, ya comenzó, gritó Green Lantern apresuradamente antes de colgar el teléfono y estaba a punto de ingresar al campo de batalla. También hubo una exclamación de Flash. Maldita sea, hay más monstruos de ese tipo. Parece que la caja madre en el lado central de la ciudad también se ha activado. Una vez que se abra el canal de la explosión sónica, seguirá surgiendo un ejército de demonios. Incluso hay muchos lugares donde las cajas madre han sido emboscadas. Por ejemplo, en Washington, aquí también hay un superhéroe, que es la princesa Diana de Amazon Paradisa Island, es decir, Wonder Woman. Dado que este lugar ya es New 52 o después de emprender Flashpoint Paradox, esta mujer maravilla ya no llegó a la sociedad humana durante la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, sino sólo recientemente. Esto también hace que Wonder Woman en este momento parezca relativamente ingenua. Ella está más dispuesta a usar métodos de lucha y duros para luchar contra los criminales, pero el resultado de hacerlo es hacer que la gente común le tema. Una mujer maravilla que sólo te habla mientras blande una espada, eso no es muy tranquilizador. Pero también debido a esto, cuando una caja madre explotó aquí, y cuando innumerables monstruos salieron corriendo, Wonder Woman inmediatamente agitó su espada y lo mató. Y la ciudad de Fawcett. Esta es también la ciudad aérea ficticia del universo DC. A diferencia de Marvel, en el mundo de DC, la mayoría de ellas son ciudades ficticias, como Metropolis, Gotham City, etc. Lo más especial de Fawcett City es que es la ciudad de Shazam y la familia Shazam, y también es el nombre de la compañía de Captain Marvel Comics, la antecesora de Shazam. Cuando Shazam era Capitán Marvel, fue publicado por Fawcett News. Y es que es innegable que Capitana Marvel y Superman se parecen demasiado, no es exagerado decir que están completamente copiados. Y por el nombre de Capitana Marvel, Marvel también es un dolor de cabeza, porque Marvel también se llama Marvel Comics. Más tarde, Fawcett fue demandado por las dos compañías, DC se hizo cargo del personaje del Capitán Marvel y Marvel se hizo cargo del nombre del Capitán Marvel. Es por eso que Capitán Marvel apareció más tarde en Marvel, pero no era Shazam, y Shazam tuvo que ser rebautizado como Shazam. Debido a que las cosas involucradas son demasiado problemáticas y las explicaciones son engorrosas y largas, no haré una lista detallada aquí. En resumen, para conmemorar la antigua compañía de Shazam, la ciudad donde vive Fawcett City. Pero en ese momento, un túnel de explosión sónica y muchos monstruos aparecieron en esta ciudad. En cierto patio, un adolescente gritó, Shazam. Acompañado por los siete truenos, el adolescente se convirtió en un superhéroe, salió corriendo bajo el cielo nocturno y comenzó una batalla con esos ejércitos demoníacos. Aunque esta guerra repentina fue demasiado repentina, los superhéroes no se encogieron ni retrocedieron, sino que inmediatamente lanzaron un contraataque. Pero lo que tengo que decir es que hay demasiados ejércitos parecidos a monstruos, y todavía habrá peces que se deslizan a través de la red. Algunas personas parecidas a monstruos incluso comienzan a saquear a los humanos en grandes cantidades, secuestándolos del canal del estampido sónico. Y volviendo al lugar de donde vinieron. Esto se está preparando para usar la guerra para apoyar la guerra, convirtiendo a los humanos capturados en demonios, y luego dejar que los demonios capturen a más personas. A través de Lu Yuan, casi todos los superhéroes sabían la gravedad de la situación y actuaron rápidamente. Incluyendo a Lu Yuan y los demás, se abrieron dos canales de explosión sónica frente a ellos. Una gran cantidad de monstruos salió corriendo, lo suficiente como para amenazar a toda la metrópolis. Superman y los demás ya comenzaron a detenerlos, pero debido a que hay demasiados monstruos, incluso si se organizan con todas sus fuerzas, todavía habrá peces que se escapen de la red. Lu Yuan también comenzó a hacer un movimiento, llegó a uno de los canales de la explosión sónica y sus ojos liberaron dos terribles rayos de calor dirigidos al canal de la explosión sónica, uno de los cuales salió y el otro murió. 496. Los siete gigantes de la Liga de la Justicia. Durante un tiempo, se reanudó la crisis y llegó la guerra. Sin embargo, debido a que Lu Yuan puede tener una salida extraña por sí mismo, la presión no es demasiado grande. Batman también le preguntó a Superman. ¿No puede ser como él? Se quejaba de que Superman también tiene rayos láser, porque no puede usar rayos de calor para proteger otro canal de explosión sónica como lo hizo Lu Yuan. Su fuerza no es suficiente, defendió Lu Yuan a Superman, quien crees que soy. Ese niño todavía está muy atrás. Superman dijo que esta es una explicación para él mismo, ¿os están quejando juntos? De repente, el corazón de Superman se conmovió y escuchó algunos gritos de ayuda. Su superaudiencia le hizo darse cuenta de que incluso el presidente fue atacado. Y el presidente no está en Washington en este momento, por lo que Wonder Woman no puede protegerlo. El presidente estaba tomando un avión, pero en ese momento estaba siendo atacado por enjambres de demonios. Superman dijo rápidamente, alguien necesita ayuda, iré allí. Luego se fue volando rápidamente. ¿Se acaba de ir? Gritó linterna verde mientras luchaba, cambiando de vez en cuando con el poder del anillo de linterna verde en un arma tras otra, o un mazo o un trozo de cadena de hierro, que aún pueden ser efectivos contra los demonios. Batman mostró una expresión pensativa, sacó su computadora anterior y se enteró del paradero de Superman a través del bloqueo satelital. Vaya, el señor presidente ha sido atacado. Y hay enemigos y la misma reacción del canal del estampido sónico en otras ciudades. Green Lantern, dale este lugar a Lu Yuan, vamos a cambiar el campo de batalla, Batman finalmente consciente de que esta guerra ha involucrado a todo el mundo. Parecía que no podían demorarse más aquí. ¿Dejarlo en paz? Preguntó Green Lantern, conjurando un avión nuevamente con fuerza de voluntad. Lu Yuan los miró a los dos, se encogió de hombros, los rayos de calor de ambos ojos comenzaron a dividirse en dos de una manera más flexible, y los rayos de calor del ojo derecho continuaron controlando firmemente la salida extraña frente a él. De lo contrario, cualquier monstruo podría precipitarse. Sal, uno morirá. Incluso el ejército demoníaco detrás del túnel del estampido sónico ha sufrido grandes pérdidas. En este momento, el rayo de calor del ojo izquierdo brilló rápidamente a través de los alrededores, atravesando a todos los monstruos en el campo de batalla circundante en un instante a una velocidad superior a la de la luz. En solo una fracción de segundo, esas criaturas parecidas a demonios que escaparon antes fueron aniquiladas por el colapso y las cenizas volantes. Al ver esta escena, Green Lantern y Batman intercambiaron miradas. Está bien, Green Lantern no tenía nada que decir, porque el rayo del ojo izquierdo de Lu Yuan se había hundido en el segundo canal de la explosión sónica después de darse la vuelta. Significa que, de hecho, ha vigilado las dos salidas por sí mismo. Ustedes vayan primero, si es necesario, puedo ir a apoyarlos en cualquier momento, dijo Lu Yuan, porque el poder del efecto omega está integrado en los rayos de calor, puede cambiar la dirección a voluntad, así que se dio la vuelta y saludó a los dos con elegancia. De todos modos, siempre que el otro extremo del rayo de calor pueda bloquear los dos portales, es suficiente. Así que Green Lantern y Batman se fueron tranquilos, y se iban a otro campo de batalla. Después de que se fueron, Lu Yuan se enfrentó nuevamente a los dos canales de un sónico. No tengo prisa por destruirte, Lu Yuan resopló con frialdad, y los dos rayos de calor giraron directamente y golpearon los dos portales respectivamente, destruyendo la estructura del portal formada por la separación de la caja madre. Los dos canales de la explosión sónica se cerraron de inmediato y no aparecieron más monstruos. Resultó que había apagado el canal de la explosión sónica desde el principio. Pero se mantuvo en silencio, parecía que Lu Yuan también era muy oscuro. De esta manera, Lu Yuan rompió directamente las dos cajas madre, y luego no siguió el ritmo de Green Lantern y Batman, sino que tomó otra dirección. De hecho, en los últimos días, Darkseid ya completó silenciosamente su despliegue estratégico. En otras palabras, ha enterrado innumerables cajas madre por toda la Tierra, cubriendo casi todo el mundo. Ahora estalló repentinamente, las cajas madre de todo el mundo abrieron el canal de la explosión sónica e innumerables ejércitos demoníacos invadieron la Tierra y comenzaron a saquear a la población de la Tierra. Por supuesto, Lu Yuan no se quedó de brazos cruzados, los superhéroes todavía estaban un poco débiles, por lo que hizo un movimiento decisivo y se fue a varias partes del mundo. Con la velocidad de Lu Yuan, a menudo nadie puede ver lo que sucedió. Ya ha pasado por cierta ciudad, no solo matando a todos los monstruos al instante, sino también cerrando por la fuerza los canales de la explosión sónica uno tras otro. Él también se llevó esas cajas madre, y a Lu Yuan le preocupaba que la tecnología de la caja madre trajera un desastre a la Tierra. De esta manera, mientras otros superhéroes seguían luchando, Lu Yuan ya había protegido al mundo entero lo más rápido posible. Cuando regresó al campo de batalla donde estaban los superhéroes, descubrió que siete superhéroes se habían reunido. Superman, Green Lantern, Batman, The Flash, Wonder Woman y Tundershazam, así como un Stelman cuyo cuerpo está más de la mitad envuelto en acero, es Kiborg. Siete personas reunidas, es la primera reunión de los siete gigantes de la Liga de la Justicia, pero no había Shazam, y su posición debería ser Aquaman. En cuanto a Kiborg, en el escenario de New 52, Kiborg ha reemplazado al antiguo Martian Manunter. En este momento, aún se desconoce el paradero de Neptune, por lo que se agregó Shazam, ¿verdad? Las siete personas deberían reunirse por primera vez, e inevitablemente habrá algunos baches y baches durante la batalla. Especialmente la Mujer Maravilla aquí es inmadura, más como una niña en el periodo rebelde, pero su poder de lucha no es en vano, la espada la flande limpiamente y, a menudo, puede cortar a un ser humano con un solo golpe. Cada vez que apunta al punto vital a atacar. Cero, y Flash no se rindió demasiado, confiando en la velocidad de su velocidad sobrenatural, a veces corría deliberadamente detrás del monstruo para dar un golpe rápido. Es una pena que Flash tenga velocidad pero no poder de ataque, incluso Batman puede matar a un oponente con un dado, pero necesita innumerables golpes. Lu Yuan no tiene prisa por aparecer ahora y se sienta en la parte superior de un edificio, sonríe y mira a los superhéroes, pelear uno al lado del otro para cultivar el entendimiento tácito, y al mismo tiempo no pueden dejar de hablar y quejarse entre sí. Especialmente el hueso de acero, acaba de hacer su debut hasta hoy, y todavía no sabe mucho sobre su propia fuerza, y muchas funciones se desarrollaron en el acto. Por ejemplo, volar, como convertir los accesorios del cuerpo en armas, etc. También está Shazam, este niño no es menos hablador que Green Lantern y Death Flash, molesta a Batman y se mantiene alejado de ellos en silencio. ¿Son estos los tres grandes de las pistolas bucales de DC? De todos modos, Lu Yuan es bastante interesante de ver. El superhéroe inmaduro y el equipo inmaduro ahora se enfrentan honestamente debido a un enemigo común y una gran crisis, y trabajan juntos para derrotar al enemigo. No es mala la historia, pero en este momento, vino el spoiler. Frente a los superhéroes, la caja madre de la ciudad abrió repentinamente un canal de bunzónico más poderoso y, rodeada de demonios, una figura alta salió volando del cielo. Él es el Darkseid de este universo. 497. Acabar con Darkseid otra vez cuando Lu Yuan resolvió rápidamente una caja madre tras otra y eliminó esos ejércitos demoníacos en grandes cantidades, Darkseid también lo sintió. Pero no sabía que se avecinaba la crisis, así que decidió lanzar un ataque general en su lugar. Especialmente sobre el mar, la Atlántida en el Reino Submarino también se vio afectada, y fue el único lugar del que Lu Yuan no se ocupó. En este momento, incluso apareció un enorme dispositivo alienígena sobre el mar, de dónde procedían Darkseid y su ejército demoníaco. The New 52 Darkseid ni siquiera puede volar como Busan Man, y en este momento está volando en el aire. Soy tu dios de la muerte, soy el señor oscuro y soy Darkseid. Darkseid llegó a la orilla y se paró frente a los superhéroes. Oye, deberías volver a tu ciudad natal, gritó Green Lantern, y él fue el primero en correr hacia adelante. Con el poder de Green Lantern, puso un enorme guante 703 en su guante derecho y se dirigió hacia Darkseid. La cara de The golpeó. Como resultado, Darkseid simplemente lo ignoró y se desintegró cuando el puño de Green Lantern lo golpeó en la cara. El ataque de Green Lantern no pudo romper la defensa en absoluto, pero Darkseid derribó a Green Lantern con un solo golpe. También hubo algunos demonios que volaron y golpearon al Green Lantern caído, lo que provocó que este último gritara de dolor. Flash todavía estaba preocupado y se apresuró a rescatar a Green Lantern. Con la aparición de Darkseid, todos los superhéroes saben que él es el cerebro detrás de escena y que es el mayor enemigo. Superman también se apresuró, voló frente a Darkseid y lo golpeó con un gancho de izquierda y un percute derecha, por lo que Darkseid tuvo que resistir, agarró la capa de Superman y lo tiró fuera. Entre las personas presentes, solo Superman puede representar una amenaza para él. De hecho, el poder de Shazam es lo suficientemente fuerte, pero no olvides que el cuerpo real de Shazam es solo un niño. Así que no cuentes demasiado con él. Este niño incluso convirtió la sabiduría del dignificado Salmon en la sabiduría de las puertas cerradas, lo cual es evidente. En cuanto a Wonder Woman, fue bloqueada por hordas de demonios antes de que pudiera atacar a Darkseid. Acompañando la llegada de Darkseid hay un ejército más grande de demonios. Y Darkseid también lanzó un ataque aterrador, disparando dos rayos omega de sus ojos aterradores, y podía cambiar de dirección a voluntad como quisiera. Todos los superhéroes fueron tomados por sorpresa. Afortunadamente, Darkseid no alcanzó la potencia de fuego para golpear a siete personas al mismo tiempo, de lo contrario, los terribles rayos omega serían suficientes para golpear a uno de ellos. Especialmente Batman, él es solo el físico de una persona común y no puede resistir el poder de los rayos omega. Maldita sea, mira si no te golpeo, Green Lantern lanzó otro ataque contra Darkseid. Todo su cuerpo estaba envuelto en una bola de energía verde, y se convirtió en un hombre de tren, envuelto en una locomotora, y cagó de nuevo a Darkseid. Sin embargo, Darkseid no lo tomó en serio en absoluto. Después de todo, Darkseid ya ha visto el poder del Green Lantern Course, por lo que no vale la pena mencionarlo en absoluto. Efectivamente, cuando el tren de Green Lantern chocó contra Darkseid, se desintegró nuevamente por sí solo. Dije que todos ustedes, Green Lanterns, son niños con cabeza de hierro. En este momento, Lu Yuan finalmente no pudo soportarlo más y flotó lentamente hacia abajo desde una gran altura con los brazos cruzados. Un superhéroe que no conocía a Lu Yuan preguntó, ¿Quién es él? Parece un pedo malo. Él es el antepasado de Superman, dijo Green Lantern rápidamente. Tan popular que quieres maldecir a tu antepasado. Por supuesto, Lu Yuan no vino a ver la emoción, voló frente a Darkseid y miró al clon de Darkseid frente a él. Inesperadamente, después de la muerte del cuerpo de Darkseid, sus avatares aún existen y se extienden por todo el multiverso. Cada universo tiene un Darkseid, pero cada Darkseid no es el cuerpo principal, sino extremadamente poderoso. Se puede ver cuán aterradora es la fuerza del cuerpo de Darkseid, realmente es suficiente para llevar un solo universo al borde del colapso con solo visitarlo. Pero incluso Darkseid mismo fue borrado por Lu Yuan. Entonces, ¿cuál es el avatar frente a ti? En este momento, innumerables tipos de demonios se apresuraron a detener a Lu Yuan. Quizás también sintieron que Lu Yuan amenazaría a Darkseid, su señor oscuro. Lu Yuan negó con la cabeza, levantó la mano derecha y saludó hacia adelante. Una luz verde aterradora se convirtió en un martillo, cuya escala era casi más alta que un edificio, y el diámetro del martillo alcanzó cientos de metros. Con este martilleo, los ojos de Lu Yuan se limpiaron de inmediato, e innumerables tipos de demonios fueron martillados directamente en pasta de carne, que podría usarse para ser relleno de albóndigas. Green Lantern abrió mucho la boca, su rostro lleno de incredulidad cero, Lu Yuan lo hizo a propósito, mostró deliberadamente el poder de la voluntad, para que Green Lantern pudiera ver la becha entre los dos. Incluso Darkseid no pudo evitar sorprenderse, no sabía que el poder de la luz verde sería tan poderoso. Así es la naturaleza, el poder de la luz verde ejercido por la voluntad de Lu Yuan es de un poder sin precedentes. Darkseid, acabaré contigo de nuevo, Lu Yuan guardó el mazo, miró a Darkseid frente a él, era imposible dejarlo ir. Darkseid no sabía cuán poderoso era Lu Yuan, y sus ojos emitieron rayos omega nuevamente. Esta vez, fue más aterrador que antes. Era su tiro total, y solo Lu Yuan tenía un objetivo. Iba a penetrar el cuerpo de Lu Yuan. Pero Lu Yuan era tan indiferente como antes, dejando que los rayos omega lo golpearan sin moverse. Los rayos omega no le sirven de nada, no solo es mucho más fuerte que Darkseid, sino también porque es incluso el maestro del efecto omega. Los logros de Darkseid provienen de los rayos omega, pero solo está conectado al poder del efecto omega, pero en realidad no es un maestro. Incluso Yuga Khan puede interrumpir la conexión de Darkseid con el efecto omega, haciéndolo perder el poder más poderoso y dependiente. Lu Yuan es el maestro del efecto omega y controla este poder. Incluyendo el poder original de Yugiha Khan, Lu Yuan es el maestro y Yugiha Khan confía en él. Esta es la diferencia esencial. Así que Lu 2, 0, ignoró por completo los rayos omega de Darkseid, se quedó allí con los brazos cruzados, miró a Darkseid con frialdad y preguntó, ¿tu ataque ha terminado? Entonces, es mi turno. Mientras hablaba, Lu Yuan soltó sus manos y caminó directamente hacia Darkseid. De hecho, el poder que dominó Lu Yuan en el universo DC es el privilegio otorgado por el dios DC al principio, es decir, el poder del origen, todos los cuales están relacionados con el origen. Pero esas fuerzas son demasiado fuertes. Si no consideras el poder que tiene de Marvel, en realidad solo tiene el poderoso poder de Kryptonian y Domsday. Y también parece gustarle este tipo de estilo de lucha que golpea en carne propia y lleva la estética de la violencia al límite. Entonces Lu Yuan empujó a Darkseid hacia abajo y comenzó a golpear nuevamente. La única diferencia es que la última vez que Lu Yuan incluso aplastó el apocalipsis, esta vez porque solo era el clon de Darkseid, naturalmente no hubo un daño tan grande. 498. Trascender completamente DC, pero reiniciar Marvel. Un simple avatar se atreve a correr frente a mí y ser arrogante. Después de que Lu Yuan derribara y aplastara a Darkseid, también expresó su desprecio. Incluso el cuerpo principal ha sido destrozado por ti, y mucho menos un mero clon. Darkseid no supo hasta su muerte, porque tuvo tan mala suerte que acaba de conocerlo. De hecho, esto también se debe al cuerpo de Darkseid, era el cuerpo y Lu Yuan quienes tenían enredos y grilletes, por lo que Lu Yuan vino a este universo de forma temporal. De lo contrario, Darkseid hará un gran alboroto. Al ver que Lu Yuan venció al Señor Oscuro, esos demonios finalmente supieron cómo tener miedo. Comenzaron a apresurarse a volar hacia el dispositivo en el mar distante, tratando de escapar de regreso a apocalipsis desde allí. Sin embargo, es imposible dejarlos ir. Los superhéroes inmediatamente se apresuraron a ponerse al día. Cuando Wonder Woman pasó al lado de Lu Yuan, también elogió. Eres increíble. Lu Yuan solo asintió con una sonrisa reservada. ¿No es eso natural? El hueso de acero incluso les dijo a todos. Puedo conectar su tecnología y cerrar estos canales. Pero Stelfone no sabía que Lu Yuan ya había cerrado casi todos los pasajes del mundo, dejando solo los dos frente a él. Esperen un minuto, no olviden que muchas personas en 06 fueron llevadas antes, y tenemos que encontrarlas a todas, recordó Batman a todos que todavía tienen una cosa más por resolver. De repente, Green Lantern preguntó emocionalmente. Espera un minuto, ¿dónde está Lu Yuan? Resultó que cuando perseguían a los monstruos, Lu Yuan, que estaba detrás, desapareció en silencio. El mayor enemigo es Darkseid, ya que Darkseid ha sido resuelto por Lu Yuan, por supuesto, no hay necesidad de preocuparse por el resto. Efectivamente, después de que los superhéroes expulsaron al ejército demoníaco restante, incluso persiguieron a Apocalipsis. Porque Darkseid está muerto, y por alguna razón Apocalipse no tiene demasiados protos nuevos, y mucho menos élites oscuras, incluidos los lobos esteparios. Entonces, los superhéroes rescataron con éxito a las personas que fueron capturadas antes, e incluso destruyeron toda la base para fabricar el ejército demoníaco. Posteriormente, los superhéroes también recibieron una ceremonia de premiación oficial, similar al último episodio de Iron Man II. Y cuando se le preguntó al final si tenían un nombre de equipo común. Shazam dijo inconscientemente, somos los Super 7. Lu Yuan negó con la cabeza estupefacto. ¿Quién dijo que solo los piquetes vestidos de negro parodiaban a los superhéroes de DC? ¿No es este el nombre del Super 7 encabezado por la gente de la Patria en el piquete de túnica negra? Por supuesto, nadie accedió a la propuesta de Shazam después. Entonces no tiene nada que ver con Lu Yuan, ha regresado al universo principal. Habiendo dicho eso, la Liga de la Justicia en el mundo principal no ha podido tomar forma hasta ahora, y ya es mucho más lenta que otros mundos. No hay forma, incluso el cuerpo de Darkseid fue asesinado a golpes por Lu Yuan, ¿quién más puede hacer que suceda? Lu Yuan sabía que en este mundo, Diana siempre había estado escondida en la sociedad humana, Batman había debutado durante más de 20 años, y Superman se había convertido en un superhéroe en Metrópolis. Además, Green Lanternal fue facilitado por Lu Yuan, Flash debería haber adquirido superpoderes y los huesos de acero de este mundo también han estado en contacto con la Caja Madre. Por no hablar de esos supervillanos. Incluso apareció Ron Ronzi. Ahora están a solo una oportunidad de estar juntos y están formando la Liga de la Justicia. Pero Lu Yuan lo pensó, y la versión Sadao de Justicia League se lanzará pronto, ¿tiene que ser ahora? Tal vez, puede esperar ese lanzamiento para hacer nuevos arreglos. Si lo piensas de esta manera, parece que no tiene nada de malo, ¿verdad? ¿Evento del conjunto del cielo y la tierra? ¿Mandragora? ¿Incluso una máquina pensante Superman? Para Lu Yuan ahora, todo ya no es un problema. La cosa principal es. Los grilletes de Alice finalmente se pueden desatar, Lu Yuan entrecerró los ojos ligeramente. Mientras él mismo creaba esas historias para Tai Ixu, había estado desconectando a Alice del universo DC. Ahora por fin se puede confirmar que Alice ha trascendido. De esta forma, Lu Yuan no tiene motivos para quedarse. Es hora de un enfrentamiento, Tai Ixu, dijo Lu Yuan, con un pensamiento, atravesó todo el universo de DC y llegó a un espacio en blanco, o frente a él. Lu Yuan no está en el vacío de Tai Ixu, sino completamente separado, frente a Tai Ixu. Para decirlo sin rodeos, es como si abriéramos un cómic en el mundo real, o incluso una hoja de papel en blanco. Lu Yuan ha completado el desapego, está observando a Tai Ixu desde el exterior. Esta es una perspectiva muy distante, que la mayoría de la gente no puede imaginar. Tai Ixu abrió la boca y dejó escapar un suspiro. Me mentiste, me estás engañando, la historia detrás de ti no es nada emocionante. Lo que ella quiere es una gran historia. Lu Yuan extendió las manos. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo cooperar para actuar, ¿verdad? ¿Por qué no te quejas de eso antes? Lo que quieres es mi historia. Después de que derroté al enemigo con un poder invencible, son otra vez infeliz. No seas autoritario e irrazonable, ¿de acuerdo? Tai Ixu se quedó en silencio por un momento, luego preguntó, ¿de verdad quieres irte? Lu Yuan dijo sin dudarlo. Así es. Cuando se dio cuenta de que él y su universo omnipotente aún estaban en el vacío, o incluso en el universo DC, ya sintió el peligro. Debe desapegarse por completo, para evitar el peligro de romper las reglas en el futuro. ¿Por qué están todos separados? Regresaron al mundo real y se convirtieron en los verdaderos seres supremos, por lo que no volverían a romperse. Cuanto más fuerte seas, más te afectará la excepción, por el contrario, los que no son muy fuertes no tienen miedo de ganar o perder. Su existencia suprema afectará a innumerables leyes e incluso la verdad. Una vez que nace el opuesto, el oponente será extremadamente aterrador. No importa qué aspecto considere 703, Lu Yuan no lo tratará vagamente. Taixu también conocía el temperamento de Lu Yuan, e incluso escuchó que estaba decidido a irse, por lo que no tuvo más remedio que comprometerse. Lo sé, he movido tu universo omnipotente al borde del mío, y puedes quitártelo en cualquier momento. Tiempo. Los grilletes de su esposa, Alice, también se liberan, y ella ya no se verá afectada por el universo DC. Al escuchar la seguridad de Taixu, Lu Yuan no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio y dijo, gracias. Entonces Lu Yuan se dio la vuelta y voló hasta el borde de Taixu. La inmensidad de Taixu es ilimitada, y un universo omnipotente es solo un defecto en su cuerpo, pero ese es todo el multiverso infinito de DC. Pero Lu Yuan ya es una persona desapegada después de todo, y bajo la guía de Taixu, llegó inmediatamente frente a su propio universo. Luego, sin dudarlo, Lu Yuan empujó su universo todopoderoso y finalmente se separó de Taixu. Bienvenido de nuevo. De repente, apareció una figura que brillaba con luz dorada y le dio la bienvenida a Lu Yuan. Él es el Oa de Marvel. Lu Yuan puso los ojos en blanco con enojo. Realmente salió de la guarida de lobo y entró en la boca del tigre. Oa anegó con la cabeza y explicó, no te estoy pidiendo que fusiones tu universo con Marvel. Pero no olvides que todavía tienes tres esposas conectadas a Marvel. Sí, suspiró Lu Yuan, por supuesto que no olvidaría que Guji y los demás nacieron en Marvel. Entonces, es hora de reiniciar Marvel. Volumen 3. Reinicio de Marvel 499. La prueba de Lu Yuan y el método de separación después de pasar por tanto, Lu Yuan finalmente logró un desapego completo, principalmente para ayudar a Alice, Superwoman, a completar el desapego. En este momento, finalmente puede salir con su universo omnipotente. La razón por la que es tan problemático es porque, después de todo, él y Alice nacieron en el universo DC, lo que equivale a la raíz del alma en ese mundo. En palabras de Onguangxuanuan, tienen rastros que se han conservado, lo que significa que tienen rastros que seguir y estarán restringidos por el Dao. Y ahora han salido de eso. Pero justo después de salir del universo DC, chocó de frente con Oa. Oa es inimaginable, nadie puede imaginar la existencia de Oa, solo cuando lo ve en persona puede saber su existencia. Incluso Oa puede tener cualquier forma. A los ojos de la gente común, tal vez sea solo una persona común. A los ojos de los dioses del universo, él es un dios. A los ojos de los animales, es una especie de animal. A los ojos de Lu Yuan, ella es una gran belleza extremadamente hermosa. A Oa tampoco le importa, ya que la cara viene del corazón, pero Lu Yuan se ve encantadora y hermosa para ella, pero no le afecta. Ustedes me han ayudado y yo también los ayudaré. Pero no es fácil para ustedes estar desapegados por sus esposas, dijo Oa sin rodeos. «Incluso si pretendo ser el amo del universo Marvel, ustedes deben saber que sus esposas juegan un papel vital en el universo Marvel. Guji, Natasha, Ganata y Wanda. Por supuesto que todos son cruciales, incluso Ganata, como entidad multiverso, es indispensable. Y también tienen el poder de muchos universos individuales en el universo Marvel», mencionó Oa. Lu Yuan una vez obtuvo la dimensión de pesadilla para el antiguo, Natasha tiene dos gemas infinitas y Wanda también tiene el universo carmesí. «Todos estos están estrechamente relacionados con Marvel. ¿Qué pasa si los devuelvo todos?», preguntó Lu Yuan. «Solían necesitar esos poderes, pero ahora se han convertido en diosas de la creación al participar en la construcción de un universo omnipotente. Además, el niño ya ha nacido y no hay necesidad de depender de gemas infinitas y universos únicos para proporcionar nutrición». Oa negó con la cabeza. «Eso no tiene sentido». Lu Yuan frunció el ceño con impaciencia y preguntó. «¿Estás seguro de que realmente quieres ayudarme?». Por supuesto, Oa miró a los ojos de Lu Yuan con franqueza, sin ojos superficiales, y explicó. «Lo que tienes que hacer ahora es realmente muy simple, no tan difícil como crees. Para decirlo sin rodeos, tienes que pasar por un prueba, y, compensaciones y sustituciones. ¿Qué quieres decir?». Lu Yuan estaba desconcertado y no entendía el significado de Oa. Oa no tuvo más remedio que explicar más. «Tienes que separarlos por ellos, pero juegan un papel importante en este universo. Para decirlo sin rodeos, es fácil dejar que se separen, solo encuentra un sustituto. Alternativas. Así es, reconstruiré el universo de la película que destruiste y comenzaré todo de nuevo. Pero esta vez, aunque puedes participar, nunca más debes tener nada que ver con ellos. ¿Es esto lo que quieres decir con un sustituto? Regenera el universo cinematográfico y hazlo todo de nuevo. En ese momento, Guji y los demás aparecerán nuevamente, y esta vez Lu Yuan no podrá tener nada que ver con ellos, convirtiéndolos en sus propios sustitutos que se han convertido en la esposa de Lu Yuan. De esta forma, quiere decir que los que están en el universo Marvel no se han ido, y los que se van pueden desplegarse. Entonces es un sustituto. Esta también es tu prueba. Puedes seguir participando e incluso cambiar la trama, pero lo único que no puedes hacer es tener sentimientos por ellos, de lo contrario, debes separarte de ellos nuevamente. Incluso tus esposas se convertirán en dobles cuerpos, advirtió la Oa. Es decir, Lu Yuan tiene que participar y tiene que participar y completar esta prueba él mismo. Lu Yuan respiró hondo. Significa que incluso si sus esposas se enamoran de otros, él no puede controlarlo. ¿Todavía tienes que mirar? El diablo. Aunque Lu Yuan es más ilustrado, piensa que aunque el universo Marvel también es un multiverso infinito, existen diferentes versiones de Natasha y otras en otros mundos. Pero no pensó que tenía que coleccionar a Natasha, o en Dayan Cientuan de todos los mundos, no eran coleccionables. Es más, los magos supremos en otros mundos son todos Yao, la imagen de un viejo monje calvo, ¿estás bromeando? Pero solo en el universo cinematográfico reiniciado, las esposas aquí son las esposas de Lu Yuan. Aunque sean suplentes, ellos mismos han reemplazado sus importantes responsabilidades en Marvel, lo que equivale a dejar que se reemplacen a sí mismos. Esto es un poco incómodo. Lu Yuan se quedó en silencio debido a esto. Oa simplemente se hizo a un lado sin instar, y también sabía que esta sería una prueba para Lu Yuan. Esto no tiene nada que ver con la fuerza, no tiene nada que ver con la fuerza, pero si Lu Yuan realmente puede decidirse. Dado que Lu Yuan quiere separarse, e incluso llevar a su esposa e hijos a vivir una vida libre, en su universo, él es el amo de todo, por lo que, por supuesto, Lu Yuan también puede proteger la seguridad de su esposa e hijos. Pero tiene un precio. Se llevó a las cuatro personas del universo Marvel, así que ahora él mismo tiene que devolver a esas cuatro personas, y ya no puede tener ninguna relación con ellas. Esta es una prueba para él. Algunas personas pueden pensar que esto no es nada en absoluto. ¿Es realmente el caso? Lu Yuan sabe que en la película, Natasha y Baner coquetean entre sí, y Wanda incluso forma un CP con Vision. En cambio, Ganata no tiene que preocuparse, este amante de la comida solo se preocupa por la comida. Incluso el anciano morirá. Realmente tenía que ignorar todo esto. Es muy difícil. Haz una elección, sabes cómo elegir, debes aceptar esta prueba, ¿no es así? A menos que no quieras darles libertad, entonces los aceptaré y deberían volver, comenzó Oa. Para presionar hacia arriba. Lu Yuan miró ferozmente a Oa con ojos furiosos, e incluso, el bien de Sao, realmente esta Yuan llamas. Debería haberte dejado romper las reglas. Oh, ¿realmente crees que no puedo hacerte nada? No olvides Oa, el todopoderoso dominio del infierno a nivel del universo de Oa todavía está en mis manos, recordó Lu Yuan y amenazó a Oa, aunque Oa murió, pero Lu Yuan segundo heredó la dimensión infernal de Oa y luego se fusionó con Lu Yuan. Ahora es equivalente a decir que Lu Yuan puede convertirse en lo opuesto a Oa en cualquier momento, incluso reemplazar a Oa o incluso tragarse Oa. Oa tan tan sou. Es por eso que dije que quiero ayudarte. Estaré más seguro solo si toda tu familia está separada. Bueno, fue honesto. Lu Yuan estaba tan enojado que no tenía nada que ver con él, de hecho, sabía en su corazón que tal vez solo podía hacer esto. Lo sé, voy a completar esta prueba, después de todo, mi esposa son ellos, refiriéndose a la anciana del universo todopoderoso, lo tendré en cuenta. Probablemente. 500. Entrando en el universo cinematográfico reiniciado en cierta área, hay desiertos por todas partes y se ve extremadamente desolado. Pero también hay seres humanos viviendo aquí, y hay que decir que los seres humanos también son seres muy poderosos. Especialmente en cierta área en el desierto, una organización llamada Ten Rings Gang usa una cueva como su fortaleza, donde se guardan muchas armas poderosas. En este día, salieron a realizar un allanamiento y trajeron a dos personas. Espera un minuto, ¿por qué hay dos personas? Nuestro objetivo solo debería ser Tony Stark, quien es esta persona. Cuando el vehículo saliente regresó, estaba detenido. Porque además de su objetivo original, Tony Stark, había otro hombre en el auto que vestía un traje blanco limpio, todo su cuerpo estaba impecable, joven y guapo, pero con una cara oriental. Lu Yuan. Así es, fue Lu Yuan. Al final, todavía tomó la decisión de completar esta prueba y luego escapar para toda la familia de una sola vez. De esta manera, tenía que volver a entrar en el universo cinematográfico de Marvel, y fue el universo cinematográfico que Oa reinició especialmente para él. Este universo se ha reiniciado, y nadie lo sabe, incluso si Tony se despierta ahora, olvidará la amistad y la amistad con Lu Yuan, 703 y son equivalentes a encontrarse por primera vez. Solo Lu Yuan recuerda lo que sucedió, y solo él sabe que este universo se ha desarrollado hasta la línea de tiempo de Avengers 3 e incluso Avengers 4. Pero este universo se ha reiniciado a la etapa inicial. Iron Man 1, también en la línea de tiempo de 2008. En este punto, Tony aún no es Iron Man, porque está pasando por su historia de origen. Tony vino aquí en un avión privado no hace mucho, con el propósito de vender un lote de armas recién desarrolladas. No olvides que Tony era traficante de armas. El grupo Stark de su familia es el traficante de armas número uno en cierto país, y también es el único socio designado por los militares. Pero Tony nunca esperó que lo atacaran de camino a casa. No solo fue destruido todo el convoy que lo escoltaba, sino que él mismo resultó gravemente herido y fue alcanzado por una bomba en su casa a quemarropa. Sin mencionar que los fragmentos causados por la explosión golpearon su cuerpo y su sangre, y se estaba muriendo. Los que atacaron a Tony fueron los de Ten Rings Gang. Tenían una fuente de información, e hicieron emboscadas y preparativos con anticipación, y lo lograron de un solo golpe. Independientemente de quién sea él, Lu Yuan, el objetivo, Tony, se está muriendo, llama a Ethan rápidamente, gritó alguien, porque la vida de Tony ha sido amenazada y necesita ser tratado lo antes posible. De hecho, si Lu Yuan quisiera, podría tratar fácilmente a Tony en cualquier momento y hacer que se recupere. Es solo que Lu Yuan también está en un estado de depresión ahora. Tan pronto como regresó a este universo cinematográfico reiniciado, Lu Yuan ya sintió la existencia de sus esposas. No son los antiguos los que todavía están ocupados, creando el mundo en el universo todopoderoso, sino los antiguos, Natasa, Ganata y Wanda de este mundo y este universo. Wanda es todavía una niña de 12 o 13 años, muy linda. Natasa ahora es un agente, como la serie de televisión de agentes de Shiel, ocupada con cosas todo el día. La más lamentable de ellas es Ganata, una merienda que anda vagando por el universo a causa del hambre, y ha sido abandonada por su padre Galactus. La razón principal es que el padre y la hija comieron demasiado. Originalmente, el propio tío Toon pasaba hambre todo el año, entonces, ¿cómo podría seguir manteniendo a una hija? Es tan triste. Solo la vida de Gugi es la más ordinaria. De todos modos, ella es como un viejo monje, vieja monja. Además de beberte y leer libros todo el día, se despierta por la mañana para entrenar a esos discípulos y nietos. Sin Lu Yuan, siempre y cuando Doman uno venga a amenazar la tierra, y mucho menos lo pura que es. Incluso la actual Gugi, que es la esposa de Lu Yuan, extraña mucho su vida pasada. Crear un universo, o un universo omnipotente, es un trabajo muy problemático y duro. Sin mencionar el cuidado de mi hija. Piensa en lo chique indiferente que era antes. Ahora Lu Yuan solo puede observar en silencio a las esposas en este universo, pero no puede acercarse a ellas. Incluso si se encuentran en el futuro, tiene que fingir que no se conoce ni evitar más enredos emocionales. Se reemplazarán a sí mismos y continuarán cumpliendo con sus obligaciones en este mundo, para que Gugi y los demás puedan trascenderse a sí mismos. Lu Yuan dejó escapar un largo suspiro. Es realmente molesto, murmuró Lu Yuan, levantó la cabeza para mirar a su alrededor y luego notó la situación circundante. En algún momento, fue encerrado en una cueva oscura y fue bloqueado por una gruesa puerta de hierro. ¿Cuál es la situación? Lu Yuan se puso de pie y caminó hacia las otras dos personas en la cueva. Al mismo tiempo que Lu Yuan estaba distraído por sus problemas, Tony, que se había sometido a una cirugía en algún momento, estaba acostado en una cama simple. Como el ambiente no lo permitía, se sintió miserable después de la cirugía, sin mencionar la esterilización. Para ser honesto, fue un milagro que Tony sobreviviera, en ese ambiente nadie le creería, sin mencionar que había completado la operación y no estaba infectado en absoluto. Además, hay una tercera persona aquí, un hombre de mediana edad con traje que todavía está tratando de mantenerse limpio a pesar de que ha estado encarcelado aquí por un periodo de tiempo desconocido. Hola, mi nombre es Aetan, la otra parte se presentó primero. Lu Yuan le estrechó la mano y se presentó. Puedes llamarme Lu Yuan o Lu. Esta vez, Lu Yuan no volvió a mencionar su identidad extraterrestre y su nombre kriptoniano, sino que pronunció su nombre con el hábito oriental ortodoxo. Aetan asintió, y los dos se conocían. ¿Estás con el señor Tony Stark? ¿Por qué te atacaron? Siguió preguntando Aetan. De todos modos, no tengo nada que hacer y lo siento el uno por el otro, así que está bien charlar. Pero Lu Yuan dijo inexplicablemente. Tony y yo, no nos conocemos. ¿Por qué la persona que atacó a Tony me arrestó? Estaba diciendo la verdad, después del reinicio, Tony y él no se conocían. Es solo que Lu Yuan todavía está acostumbrado a llamarlo Tony directamente. En cuanto a por qué apareció aquí, en realidad fue porque cuando Lu Yuan estuvo involucrado en la trama del universo Marvel, cuando vino a la Tierra por primera vez, también se encontró con el incidente en el que Tony fue atacado. Es solo que Lu Yuan acababa de despertarse en ese momento y no había tenido tiempo de comprender el poder de ser una persona de quinta dimensión en ese momento, por lo que vino a la Tierra con el rostro de Don't Die. Ahora es diferente, ahora vino a la Tierra con un rostro humano, y debido a que estaba en un estado depresivo en ese momento, no hizo nada, no salvó a Tony de antemano, pero fue capturado junto con él. No fue hasta este momento que Lu Yuan de repente recobró el sentido. ¿Por qué tuve que ser secuestrado junto con Tony? ¿No sería mejor para mí abrir un bar? 501. Condiciones de negociación con la banda de los Diez Mandamientos Si bien el universo cinematográfico de Marvel aún no ha comenzado, es mejor decir que ahora está en la etapa de solo reiniciar. Pero no hay absolutamente ninguna necesidad de que Lu Yuan sea arrestado y encerrado aquí con Tony porque tuvo que ser arrestado. Dije que arrestaste a la persona equivocada. Pensando en esto, Lu Yuan corrió hacia la puerta de hierro y gritó. ¿Quieres salir y abrir un bar, y también abrir un bar de historias en el universo Marvel? Hablando de eso, esos agentes que estaban en DC antes fueron engañados miserablemente por él. Cuando Lu Yuan se escapó, no sabía qué pasaría con esas personas en la tienda. Espero que yo, el autor, no los olvide cuando regrese a DC en el futuro, de lo contrario sería demasiado lamentable. De vuelta al presente. Ethan se sorprendió y rápidamente lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? Lu, los molestarás y morirás. A Lu Yuan no le importaba, si quisiera, volaría a este lugar directamente. Además, la puerta de hierro frente a él no pudo detenerlo. Lu Yuan simplemente no quería hacer eso, por lo que parecía incompetente y furioso, y salió corriendo por la puerta de hierro enojado, gritando. Date prisa, ábreme la puerta y déjame salir, o te matarán. Era demasiado arrogante, había un sonido de pasos afuera, y hubo un estallido de parloteo, no sé en qué idioma. Pero Lu Yuan entendió rápidamente, estaban diciendo que Lu Yuan era demasiado arrogante y querían darle una lección. Grieta. Se abrió la puerta de hierro y varios hombres grandes con armas entraron corriendo, gritando de manera caótica, apuntando con sus armas a Lu Yuan para pedirle que lo siguiera. Ethan explicó con ansiedad. Lu Yuan dijo con indiferencia. Ethan, no te preocupes, vendré tan pronto como me vaya. ¿Están planeando salir juntos? ¿Por qué vienes aquí? Entonces, ¿todavía no tienes que volver aquí? Lu Yuan probablemente no notó las lagunas en sus palabras y siguió a la pandilla de los diez anillos afuera. Al salir, en realidad es un simple cuartel general en la cueva. Un hombre grande encabezado por levantó la culata de su arma y fue a aplastar a Lu Yuan. Lu Yuan. Rompió. Lu Yuan agarró la culata del arma y la expresión de su rostro de repente se volvió fría. La actitud de Lu Yuan cambió repentinamente, miró a las personas que lo rodeaban con frialdad y dijo con un resoplido frío. ¿Estás buscando la muerte? Todos se sorprendieron por un momento. Nunca habían visto a un rehén tan arrogante. El gran hombre se puso aún más furioso, sacó una pistola con la otra mano y estaba a punto de atacar a Lu Yuan. Como resultado, Lu Yuan levantó la mano, agarró la mano del hombre y la apretó con fuerza. Grieta. No sé si fue el sonido de huesos rompiéndose o el sonido de un arma siendo aplastada. En resumen, en las manos de Lu Yuan, el arma y las manos del hombre estaban severamente deformadas. Ah, gritó el hombre de inmediato, su cabeza estaba cubierta de sudor frío y sus rodillas se dieron antes de arrodillarse. Los demás se sobresaltaron y rápidamente apuntaron con sus armas a Lu Yuan, y alguien ya había disparado. De repente, la habitación se llenó de disparos continuos. Pero al mirar a Lu Yuan nuevamente, todas las balas se detuvieron frente a él, Nian Li. El movimiento de Lu Yuan asustó a todos de inmediato. Al menos en el universo cinematográfico de Marvel actual, no ha habido tantas cosas mágicas o superhumanos, lo cual es repentino. Lo que fue aún más repentino fue que Lu Yuan no mató a estas personas, aunque podía hacerlo en cualquier momento, matándolos con estas balas con su mente. Pero lo que Lu Yuan eligió al final fue dejar pasar las balas. Podría matarte, pero no hice eso, Lu Yuan se cruzó de brazos, acercó una silla con sus pensamientos y se sentó. Todos en Ten Rings Gang estaban estupefactos, mirando a Lu Yuan perdidos. Una cosa que aún sabían era que Lu Yuan podría matarlos si quisiera. Pero no lo hizo. ¿Cuál es tu propósito? Preguntó alguien, y parecía que no eran estúpidos. Lu Yuan sonrió y dijo, Voy a vivir aquí por un tiempo, pero no sé cómo es tu comida. ¿Qué tal, al menos prepárame tres platos y una sopa todos los días, así como cerveza y bebidas? Quiero unas heladas. Después de escuchar esto, los miembros de Ten Rings Gang estaban de mal humor. Trajeron a un maestro de vuelta. En ese momento, otro grupo de personas entró desde afuera, liderado por un chico calvo. No sé por qué, el villano tiene que ser calvo. Es mucha presión, ¿de acuerdo? ¿Pareces tener muchas demandas? El hombre calvo miró a Lu Yuan con ojos significativos, como si estuviera adivinando su identidad, e incluso amenazó. ¿No tienes miedo de que te mate? Lu Yuan sonrió. Nadie puede matarme, al menos tú no puedes. No hablaré tonterías contigo, si no puedo hacer lo que quiero, te mataré mañana. Lu Yuan se levantó y se fue después de hablar, y regresó a la habitación anterior por iniciativa propia. Los demás miraron a Baldi, esperando su decisión. ¿Es enviado por esa persona? Preguntó de repente el hombre calvo sin principio ni fin. Solo sus subordinados entendieron, y uno de ellos dijo. No debe ser, de lo contrario, Abdias te habría saludado, ¿verdad? Obadia, el segundo mayor accionista del grupo Stark, también es uno de los fundadores del grupo Stark y amigo del padre de Tony, Howard Stark. Sin embargo, lo que Tony no esperaba era que Obadia estuviera involucrado en este incidente, y Obadia incluso lo traicionó. La razón por la cual los miembros de Ten Rings Gang pudieron llevar a cabo la emboscada sin problemas y capturar a Tony con éxito fue que Obadia filtró el secreto. Ya veo, el hombre calvo asintió para mostrar que entendía. Frente a las respuestas que sus subordinados estaban esperando, dijo. Intenta cumplir con su pedido y luego trata de ver si puedes ganártelo. Tiene siquiera superpoderes. Interesante e interesante. Cero, pero jefe, ¿y si no podemos ganarnos? Alguien hizo una pregunta tonta. El hombre calvo dijo enojado. ¿Todavía necesitas que te enseñe? Por supuesto que me matarán. Cualquiera que no sea de beneficio para nuestra pandilla de los mandamientos deben morir. Pero puede bloquear balas, alguien no pudo evitar sorprenderse cuando pensó en la escena que acababa de ver. El calvo se sintió impotente por su estupidez, por lo que tuvo que enseñarles. Puedes usar veneno o bombas. Si él puede resistir balas, también puede resistir bombas. ¡Qué montón de idiotas estúpidos! Todos los subordinados mostraron expresiones de admiración, el jefe realmente merecía ser el jefe. Entonces espera para arreglar. Mirando a Lu Yuan del otro lado, no es que no sepa lo que sucedió después de que se fue, pero ya no importa. Lu Yuan tomó la iniciativa de regresar nuevamente, lo que sorprendió a Ethan. Después de hacer un escándalo, regresó intacto. Incluso hubo una banda de los Diez Anillos que trajo directamente una caja de vino y la metió en la casa. Ethan estaba asombrado. ¿Cómo sucedió esto? Lu Yuan también invitó a Ethan a beber una botella. El ambiente aquí es realmente muy difícil, y comer y beber solo se puede tratar de manera casual, por lo que Ethan no es educado. Especialmente porque era raro ver carne esa noche, Ethan estaba muy feliz. ¿Podría ser el año nuevo chino? Lu Yuan, por otro lado, sintió admiración y dificultad, y casi salió corriendo sin entusiasmo para destruir a Ten Rings Gun. ¿Cómo podría haber pensado la pandilla de los Diez Anillos que cumplieron con la solicitud de Lu Yuan y casi fueron eliminados en su lugar? 502 Tony Stark se despierta. Tony no se despertó hasta el día siguiente. Luego se quedó atónito por su propia experiencia. Debido a que ahora tiene algunos tubos insertados en su cuerpo, e incluso su pecho tiene marcas de cirugía, especialmente en el lugar donde se lesionó antes, hay estallidos de dolor. Tony también vio que no muy lejos, dos personas estaban rodeando una mesa con algunos cacahuetes y otras cosas sobre la mesa, los dos ya habían bebido torcidamente, y había muchas botellas de vino a su alrededor. Obviamente, esto es beber demasiado. ¿Cómo va esto? ¿Dónde estás? Tony no podía recordar lo que pasó, pero había una sensación de pánico en su corazón, lo que le hizo quitarse los tubos del cuerpo con manos temblorosas y luchó por levantarse. ¿Dónde es esto? Hola, preguntó Tony. Mientras tocaba cacahuetes, Lu Yuan volvió la cabeza para mirar a Tony y separó las manos. Pregúntame septingéntesimo tercero. No sé, me atraparon contigo y me implicaste. Lo único que puede la persona que te respondió estará borracha y se acostará a mi lado ahora. Tan pronto como Lu Yuan terminó de hablar, Etan, que había bebido mucho vino, cayó al suelo con un clop y se quedó dormido de inmediato. Etan era originalmente una persona muy restringida, pero no podía soportar que Lu Yuan lo convenciera de beber. Y podría ser un recordatorio de un triste pasado. Etan originalmente vivía en un pueblo cercano, tiene esposa e hija, es una familia no muy rica pero absolutamente feliz. Pero desde que llegó Ten Ringsgan, todo ha cambiado, su esposa y su hija han muerto, y él mismo fue arrestado aquí, por lo que tiene que trabajar para Ten Ringsgan. Debido a que Etan también es médico, al menos tiene algunos conocimientos médicos, lo que puede considerarse un talento, y sigue siendo uno de los pocos que puede entender inglés. Por eso se quedó atrás, de lo contrario su vida habría estado en crisis. Pero, ¿cómo podría Etan olvidar a su familia? Simplemente no tiene la fuerza suficiente para resistir y vengarse. Lu Yuan miró al caído Etan, sacudió la cabeza y suspiró. Tony, Tony, aunque no mataste gente con armas, ¿sabes cuántas personas mataste con tus armas? Tony se burló de eso. Ahora no se ha convertido en un superhéroe, y mucho menos en una conciencia tan elevada. Ahora es solo un playboy, dile que Fengu Axueyue aún puede hablar contigo, ¿qué más? Él tiene innumerables excusas para refutarte. Después de todo, Tony es un estudiante talentoso que salió del mitian tiene varios títulos. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué me hiciste? Tony ahora solo se preocupaba por su condición física. Y ya no conoce a Lu Yuan, este universo se ha reiniciado. Lu Yuan tampoco se sintió triste, frente a la acusación de Tony, solo repitió lo que Etan le había hecho antes. Tú, fuiste volado por la bomba en tu casa. Lu Yuan no exageró, pero deliberadamente lo describió de una manera muy interesante, usando un tono humorístico, describiendo que Tony en ese momento estaba realmente lleno de metralla. Para salvar tu vida, realizó una operación casi perfecta en ese entorno. Entonces tienes que agradecerle mucho, señaló Lu Yuan a Etan, haciéndole saber a Tony quién lo salvó. Pero Lu Yuan no es una exageración. En ese entorno, Tony aún puede sobrevivir. Para ser honesto, ya es un milagro. Este es de hecho todo el crédito de Etan. Incluso Etan conocía a Tony, y casi toda la familia de Etan fue asesinada por el arma de Tony. Mientras Etan descargue su ira sobre Tony, puede dejar que Iron Man muera sin hacer ruido. Pero Etan no lo hizo, salvó a Tony. Cuando Lu Yuan y Etan estaban bebiendo y charlando anoche, Etan también dijo su corazón. Una vez esperó que Tony muriera durante la operación, pero nunca mataría a Tony al mismo. En cambio, de todo corazón salvaría a Tony. Solo entonces, Tony se cubrió la frente y se sentó en el borde de la cama sumido en sus pensamientos, incapaz de salir por un largo tiempo. ¿Quizás también se enterará con conciencia? Supongo que sí. ¿Quién eres? Tony comenzó a cuestionar la identidad de Lu Yuan. Lu Yuan preguntó. ¿Qué piensas? No eres de los militares, ni eres de ellos. ¿Quién eres? Recordé que cuando te atacaron de repente, apareciste de repente, pero estabas sentado en medio del campo de batalla sin lastimarte. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Apareciste allí? Tony no perdió la memoria, simplemente no estaba preparado para una situación inesperada. Pero ahora, después de calmarme, recordé que el momento y las circunstancias de la aparición de Lu Yuan eran muy extraños, y él estaba sentado en medio del campo de batalla sin heridas, ¿no es esto normal? Lu Yuan xin dijo, no hables de esta arma, incluso si la tierra explota, o el universo explota, él estará bien. Qué vergonzoso sería si fuera herido por un arma humana. En este momento, debido al despertar de Tony, la puerta se abrió y entraron miembros de los Diez Anillos. Parece que esta casa está bajo vigilancia, de lo contrario, ¿por qué la gente de los Diez Anillos vendría aquí tan casualmente? Alguien viene a llevarse a Tony. Lu Yuan tomó una botella de vino y la rompió directamente, casi rompiendo a una persona. Oye, acaba de terminar la operación, no puede soportar tus problemas, se tirará un pedo tan pronto como tenga algo que decir, gritó Lu Yuan a esas personas, inclinándose hacia un lado, como si él fuera el jefe aquí. Los miembros de Ten Rings Gun miraron a Lu Yuan pero no se atrevieron a hablar. Finalmente, el hombre calvo llegó en persona. El hombre calvo miró a Lu Yuan, porque después de todo, Lu Yuan no abrió las manos, por lo que simplemente no le importó. El hombre calvo se acercó a Tony y le dijo a la ligera, Tony Stark, solo tengo un propósito para arrestarte. Sé que has desarrollado una nueva arma. Necesito que la modifiques para mí. De lo contrario, no nos culpes por ser grosero. Como se mencionó anteriormente, el propósito principal de que Tony venga aquí es que el grupo Stark ha desarrollado un nuevo misil y él está aquí para mostrar el arma. Inesperadamente, alguien lo atacó, e incluso se filtraron las noticias sobre la última arma. Los miembros de Ten Rings Gun se alejaron de 2-0 después de hacer los movimientos, porque también sabían que Tony acababa de despertarse ahora, incluso si quisiera, no tenía la energía. E incluso si Tony quería reformarse, tenía que hacerlo poco a poco, ni siquiera sabían lo que Tony necesitaba. Después de que Lu Yuan esperó a que los miembros de Ten Rings Gun se fueran, se rió y le dijo a Tony, lo adivinaste, alguien bajo tu mando te traicionó. Tony apretó los dientes. Esta última arma no se mostró por primera vez hasta hoy. ¿Cómo se pudo filtrar la información? Debe haber fantasmas. Pero él no sabía quién era, lo cual era vergonzoso. ¿Sabes quién es? Preguntó Tony inconscientemente, solo aprovechando la situación, y no esperaba que Lu Yuan pudiera dar la respuesta. Pero Tony nunca esperó, Lu Yuan asintió y dijo sin rodeos. Eso va día. 503. Tony construye la generación Mark después de que Tony escuchó el nombre de Obadiah, se quedó estupefacto. Esto es imposible, gritó inconscientemente Tony. ¿Sabes quién es? Es el fundador del grupo Stark, un amigo de mi padre, e incluso mi amigo y mentor. No puede traicionarme. Tony tiene razón, Obadiah es de hecho uno de los fundadores del grupo Stark, y amigo de Howard Stark, y una vez devolvió al hijo pródigo de Tony. ¿Y qué? Obadiah es, de hecho, el autor intelectual detrás de escena, y Lu Yuan tiene razón. Ya veo de repente, Tony pareció pensar en algo, señalando a Lu Yuan. Eres contratado por Amerindustries, estás trabajando para Amerindustries, quieres destruirnos, quieres destruir nuestra relación, debe ser así. Lo que sea que pienses, Lu Yuan se sintió insultado, ¿cómo podría me pagarlo? Es solo que tienes que preguntarte, acabo de decirlo, lo creas o no, depende de ti, dijo Lu Yuan, ignorando por completo a Tony, y continuó sentado allí, comiendo maní y bebiendo cerveza fría, sin mencionar ser elegante pero es precisamente porque la actuación 06 de Lu Yuan no parece en absoluto un rehen encarcelado, lo que hace que Tony sea inquebrantable en sus pensamientos. Así que Tony miró a Lu Yuan con desdén y se dijo a sí mismo, deja de actuar, no se parece en nada a él. Pero Tony no sabía que en el corazón de Lu Yuan en este momento, era como un segundo tonto. Lu Yuan no se molestó en explicar, de todos modos, los hechos hablan más que las palabras, y el tiempo lo demostrará todo. Y esta vez, Lu Yuan no planeó obtener dinero y certificados a través de Tony nuevamente, esta vez planeó cambiar la forma. Tal vez ser cirujano también sería bueno. Lu Yuan miró a Ethan y de repente, pensó que todavía no parecía ser médico. ¿No debería ser un médico? Recuerdo que el hermano menor Stephen Estranje es médico. Ese es el doctor extraño. Sin embargo, Lu Yuan nunca había tenido ningún contacto con el doctor Estranje, y estableció una relación con Ancien Tuan desde el principio, y Ancien Tuan no le permitió conocer a Estranje. El maestro también necesita salvar las apariencias. Durante los siguientes días, el cuerpo de Tony descansó un poco. De hecho, su lesión no fue particularmente grave, fue solo porque algunos de los fragmentos habían penetrado en el cuerpo y los vasos sanguíneos en ese momento, que era el mayor peligro. Porque una vez que esas piezas entrarán en el corazón de Tony, su vida estaría en peligro. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, y también es uno de los puntos más mortíferos. Una vez que esos fragmentos ingresen al corazón a través del flujo sanguíneo, Tony estará acabado. Para salvarse, Tony tuvo que fingir que cooperaba, y luego aprovechó la oportunidad para pedir algunas bombas a los diez anillos. Dentro de esas bombas había un elemento llamado paladio. Luego, Tony mostró su genio aún más, y con el entorno y las herramientas más toscos, incluso completó un pequeño reactor de arca. Luego colocó la cosa cerca del corazón, usando electromagnetismo para evitar que la metralla entrara. Durante este proceso, Lu Yuan ni ayudó ni obstaculizó, y no informaría a los diez anillos, diciendo que Tony no ayudó en absoluto, sino que desmanteló todas las bombas, solo para meter el paladio adentro. Esto hizo que Tony también comenzara a dudar de sí mismo y comenzó a tener más curiosidad sobre la identidad de Lu Yuan. De hecho, la actuación de Lu Yuan es muy extraña, solo se sienta aquí bebiendo un poco de vino, incluso cuando Tony se tomó el tiempo para completar en secreto el traje de Iron Man de primera generación, que debería llamarse el traje Mark de primera generación en un sentido estricto. También mostró una actitud indiferente. ¿Para qué diablos está aquí? Se preguntó Tony. Etan dijo, si no sabes, no me preguntes. También tengo que decir que Tony es demasiado inteligente. Completó el diseño del traje Mark de primera generación en el menor tiempo posible, y no estaba en un solo dibujo, sino que se dividió en varios dibujos y se dibujó por separado, y luego se unió para formar ver las pistas. Cada dibujo es independiente y solo dibuja una parte del diseño. Solo cuando todo se empalma al final es el traje de batalla completo de primera generación. Ese es el plan de Tony para salir, crear el traje y escapar en él. Según el plan de Tony, las bombas que iba a tener estaban lo suficientemente blindadas para resistir las balas. Y para que Tony desarrolle la última arma, la gente de Ten Rings Gang es como una tonta, mientras Tony no escape, le darán lo que quiera. También se trata de confianza en sí mismo, no creen que Tony detonará esas bombas, lo que hará que todos sean enterrados vivos, incluido el propio Tony. No tienen miedo de que Tony les haga bromas, porque alguien está observando cada movimiento de Tony en todo momento. Pero, ¿cómo supieron que Tony completó el traje original de Mark justo debajo de sus narices? Cuando Tony comenzó a golpear hierro en la cueva, Lujuan estaba tan emocionado que no pudo evitar sacar un violín de algún lado y tocar la canción Beethoven's Virus, Beethoven's Pathos Team Movement, en la punta de sus dedos. Aunque no hay acompañamiento de varios instrumentos, el sonido del violín ligero también es perfecto. Especialmente esa vibra. De hecho, Lujuan quería lanzar el majestuoso BGM de Los Vengadores, pero después de pensarlo, se dio por vencido. Pero aún así hizo que Tony se sintiera incómodo. Cualquiera en este entorno se sentirá avergonzado. Pero al final, Tony tuvo éxito. Completó casi todos los pasos de construcción, solo construyó todas las partes de la armadura y conectó los sistemas simples dentro de la armadura. La generación de Mark todavía era extremadamente pesada, si no dependiera del sistema interno para operar, sería imposible mover las piernas con la fuerza de Tony. Incluyendo los últimos trajes de Mark, también usaron sistemas auxiliares para ayudar a Tony a controlarlos. Excepto por los trajes de nivel nano, casi siempre usaba el sistema para ayudarse a sí mismo. Por ejemplo, el sistema inteligente más clásico 703 Harvys, luego Friday, e incluso el sistema Verónica desarrollado más tarde, que se combina especialmente con el traje Anti-Urk. Luego está el sistema Edit, que son las gafas. Incluyendo el sistema de traje de Iron Spy y de Man y así sucesivamente. Tengo que decir que Tony es realmente un genio. Pero no importa cuán genio fuera, cuando finalmente mostró sus pistas, fue descubierto por Ten Rings gana tiempo. No importa cuán poderoso sea el traje de Tony, necesita al menos un poco de tiempo para activar el sistema, incluso para ponerse el traje. Y en este momento, todavía estaba extremadamente débil, y una sola bala fue suficiente para matarlo. Parece que finalmente es hora de que salga. En este momento, Lu Yuan finalmente estaba dispuesto a ponerse de pie. Cuando Tony más lo necesitaba, a pesar de que había olvidado a Lu Yuan como amigo, Lu Yuan no estiraba las caderas. Finalmente, Lu Yuan miró a Ethan, abrió la boca para decir algo, finalmente suspiró y caminó directamente hacia la gran puerta de hierro. Tony, Lu Yuan se detuvo y dijo sin mirar atrás, recuerda, me debes esta vez. Después de hablar, echó a patadas. Auge. Toda la pesada puerta de hierro fue pateada, y aquellos que se habían reunido detrás de la puerta de hierro sin docenas de preceptos fueron demolidos. Tony y Ethan en la parte de atrás miraron todo esto estupefactos, o deberían renunciar a este traje torpe y seguirlo para salir, no. 504. ¿Es hora de pagar a la banda de los diez mandamientos? Cuando Lu Yuan decidió hacer un movimiento, se podría decir que fue trascendental. Con una patada, pateó la pesada y sólida puerta de hierro de frente. La puerta de hierro podría incluso bloquear bondas, pero ahora la pateó directamente hasta el final del pasaje. Y en el camino, muchos miembros de Ten Rings Gun ya notaron que algo sucedió. Han estado usando monitores para monitorear todo en la habitación, de hecho, han sentido que algo anda mal mucho antes. Después de todo, Tony no tenía la intención de modificar las armas para ellos, y los diez anillos obtuvieron el mapa conceptual del arma de alguna parte. No se ve bien, ¿verdad? Pero los diez anillos nunca han tenido prisa por cuestionar a Tony, porque tienen demasiada confianza y piensan que Tony no puede volar. ¿Quién hubiera pensado que cuando Tony armó todo hoy, se dieron cuenta de que las cosas habían superado sus expectativas? Pero justo cuando estaban a punto de precipitarse para detenerlos, una gran puerta de hierro voló hacia ellos. Todas las personas que fueron golpeadas por la puerta de hierro en el camino resultaron gravemente heridas y murieron de inmediato. Taimensen abofeteó a docenas de miembros de Ten Rings Gun en la pared al final del pasillo, y se convirtieron en pasta de carne que no se podía quitar. Lu Yuan salió con los brazos cruzados, miró el pasillo que se limpió en un instante y resopló suavemente. Dije antes que matarte es más fácil que matar hormigas. Había una persona cerca que perdió la mitad de su cuerpo, pero no estaba completamente muerto. Miró a Lu Yuan y dijo con dolor e indignación. ¿Por qué? Ya te hemos entretenido con deliciosa comida y bebida, pero tú. Murió antes de terminar de hablar, pero también podía escuchar la falta de voluntad en sus palabras. No sé si estaba enojado porque había preparado todo lo que quería de acuerdo con la solicitud de Lu Yuan, pero aún así no pudo escapar de la muerte. Si fuera una persona común, podría ser un poco vergonzoso. Es cierto que la pandilla de los diez anillos cumplió con la solicitud de Lu Yuan. Pero Lu Yuan resopló con frialdad y dijo con indiferencia. ¿No estás tratando de conquistarme también? ¿También estás pensando que si no sé jugar, me envenenarás? Lu Yuan ya había notado que algo andaba mal hace unos días, y la otra parte comenzó a agregar ingredientes a su comida. ¿De verdad crees que no sabe nada? Lu Yuan sabía muy bien que la otra parte era tan complaciente con él porque estaba interesado en su habilidad, es decir, la superhabilidad que había mostrado antes. La otra parte quería ganárselo, y si no podía, incluso planeó deshacerse de él aquí para evitar problemas futuros. Entonces, cuando Lu Yuan le dio la espalda, no sintió que le debía nada en absoluto. Ya era su mayor regalo mantener vivos a los diez anillos. En este momento, un nuevo miembro de Ten Rings Gam apareció de repente en la esquina frente a él, una docena de ellos tenían armas y se llevaron a Lu Yuan. Una lluvia de balas instantáneamente se inclinó frente a Lu Yuan. Pero a Lu Yuan no le importó en absoluto, solo se quedó inmóvil y las balas se detuvieron frente a él de forma natural. ¿Eres el recuerdo del pez? Olvidar la bala no tiene sentido para mí. Lu Yuan negó con la cabeza y le dijo a la bala que estaba parada frente a él, regresa. Shua. Innumerables balas regresaron inmediatamente por el mismo camino de donde vinieron. Pero esos miembros de la pandilla de los diez mandamientos sufrieron un desastre, no tenían la capacidad de Lu Yuan para detener las balas frente a ellos, y mucho menos el cuerpo de acero invulnerable. En este momento, solo había una salpicadura de sangre bailando, y todas esas personas fueron asesinadas de inmediato. Lu Yuan continuó caminando hacia adelante. De hecho, solo hay un camino que conduce al suelo de la cueva, siempre que abra este camino, es equivalente a proteger a Tong y Etan que aún no han activado su armadura. Entonces Lu Yuan se cruzó de brazos y salió con calma. En el camino, naturalmente se encontraron con gente de Ten Rings Gun. Incluso prepararon un juego de rol con anticipación. No les importaba si volarían la cueva y se enterrarían vivos. Algunas bombas se precipitaron hacia Lu Yuan. Lu Yuan todavía caminó hacia adelante. Cuando esas bombas llegaron frente a él, podría haberlas ignorado, pero al final eligió abrir la puerta de la dimensión del infierno y enviar esos misiles al infierno. Satanás, que estaba durmiendo profundamente, fue despertado por la explosión. A través de la puerta del infierno, vio lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Rugió enojado y asomó la mitad de su cuerpo por la puerta del infierno. ¿Cómo se atreve alguien a ofender a mi señor? Quiero que vivas para siempre y nunca te reencarnes, rugió Satanás, defendiendo a Lu Yuan con su aterradora mano izquierda en el suelo, y levantó su mano derecha, que tenía más de 10 metros de largo, para convertirse en una garra del diablo aparición en el mundo. Esos miembros de la pandilla de los 10 mandamientos nunca antes habían visto una escena así, es el legendario diablo Satanás. Y a diferencia de DC antes, esto es Marvel, que es exactamente el sitio de Satanás. Es como el Lucifer de DC, incluso más trascendente que la estrella de la mañana de Lucifer, porque la estrella de la mañana de Lucifer es equivalente a una de las siete leyendas satánicas, y este rey demonio es el único. Satanás simplemente agitó su mano, y las almas de todos los seres vivos frente a él fueron saqueadas por él. A diferencia de Lucifer Morningstar, que está restringido en el universo de DC, Lucifer Morningstar no puede dañar la vida mortal a voluntad a menos que sea un alma que haya sido arrojada al infierno. La razón por la cual Satanás es más trascendente que Lucifer es porque el infierno que Satanás nació en sí mismo también es un universo omnipotente, eso va, no, debe decirse que fue criado por Lu Yuan. A menos que Lu Yuan lo restrinja, ni siquiera le presta atención a Oada. Por supuesto, Satanás puede ignorar Oada, pero si puede vencerlo es otro asunto. Mientras esté en la dimensión del infierno, no le teme a Oada. Pero si sale, en este universo, Oada todavía tiene la última palabra. Entonces Satanás puede incluso tomar la iniciativa de atacar las almas de Lu Yuan que se atrevan a ofender a su maestro. Crack. De repente, Lu Yuan levantó el pie y pateó la mano izquierda de Satanás y dijo enojado, está bloqueando mi camino. Resultó que el comportamiento de Satanás de proteger a Lu Yuan con su mano izquierda como escudo también bloqueó su camino hacia adelante. Satanás rápidamente apartó las manos y preguntó, Sao Diao, preocupado. Mi señor, ¿hay enemigos? Eliminaré todos los obstáculos para usted. Lu Yuan suspiró. Si incluso necesitas tu ayuda con un asunto tan pequeño, soy demasiado estúpido. Piensas demasiado. Antes, enviaste el misil al infierno solo porque no querías volar este lugar. Yo no esperaba volarte directamente. Se ha ido. Porque cuando Lu Yuan abrió la puerta del infierno la última vez, estaba conectado con la ubicación de Satanás, por lo que esta vez también abrió las coordenadas que conducen a la ubicación de Satanás. Es solo que no volví a ver al rey dragón del infierno esta vez, por lo que debe haber sido liberado por Satanás, ¿verdad? Ahora que está Satanás en el infierno, el rey de los demonios es, por supuesto, el señor del infierno, e incluso el rey dragón del infierno cuyas alas son comparables al tamaño de un solo universo no es más que la montura de Satanás. Después de aceptar completamente esta omnipotente dimensión del infierno a nivel del universo, debido a la influencia de Lu Yuan, este infierno se ha vuelto cada vez más prospero ahora. Por supuesto, la prosperidad del infierno también representa la tristeza del mundo, ¿verdad? Forma. 505. Lu Yuan, el cirujano ha conectado más tarde, cuando Tony y Ethan finalmente lanzaron Mark Generation, descubrieron que no había personas vivas afuera. Incluyendo Lu Yuan ha desaparecido. Después de que los dos se miraron por un rato, Tony recogió a Ethan directamente, activó la función similar al propulsor de llamas, voló hacia el cielo y se fue de aquí. Pero cuando se fueron, Lu Yuan apareció de la nada en un lugar vacío. Resultó que era invisible. Lu Yuan tiene innumerables formas de evitar la vista de los demás, como esconderse en el mundo de los espejos y el superpoder de la invisibilidad. Después de todo, también ha visto a los cuatro fantásticos, y entre los cuatro fantásticos se encuentra la mujer invisible, Invisible Woman. Lu Yuan se quedó allí, recordando, parecía que entre esas personas en la cueva, el hombre calvo era el único que faltaba. Ese hombre calvo es el líder de los Diez Anillos aquí, pero no está aquí hoy. Lu Yuan pensó por un momento, debería esperar a que regresara y eliminara por completo todos los peligros ocultos. De repente, sonrió. Es solo una hormiga, no me hace extrañarlo. Luego se fue. Un segundo todavía estaba aquí, y al segundo siguiente llegó a una ciudad bulliciosa. Era Nueva York. De vuelta aquí nuevamente, Lu Yuan llegó a la villa que compró antes del reinicio. Este también es un lugar donde quedan preciosos recuerdos, pero ahora Lu Yuan vuelve a visitar el antiguo lugar y descubre que en realidad se trata de otra familia. Si no fuera por la desviación en la trama, Lu Yuan entendería que antes de que se reiniciara 703, Shield había estado monitoreando en secreto todos sus movimientos desde el principio, incluida su idea de comprar una casa que había sido predicha de antemano. Entonces Shield compró este lugar por adelantado, y luego se lo dio a sí mismo de esa manera, y estableció puestos secretos a su alrededor. Lu Yuan negó con la cabeza, esta vez es diferente al anterior, esta vez no apareció de una manera particularmente exagerada, y no debería tener nada que ver con Shield aunque Natasha de Black Widow ahora es un agente de Shield, ya no puede provocarla. Antes de esto, ¿qué debo hacer? Lu Yuan comenzó a sentirse perdido. Su prueba acaba de comenzar, pero no sabe qué hacer por un tiempo. Dije antes que quería ser médico, así que busquemos un lugar, dijo Lu Yuan tan pronto como lo pensó, y comenzó a escanear todo Nueva York con una conciencia súper cósmica, y luego eligió un hospital. Se trata de un hospital de gran envergadura inaugurado en una próspera zona urbana. Y también hay un neurocirujano famoso aquí que es muy conocido en todo el mundo, ese es Stephen Strange. Así es, es el futuro doctor Strange, pero ahora Strange sigue siendo el médico tratante de este hospital y se especializa en el campo de la neurocirugía. Lu Yuan vino aquí en este momento y fue directamente a la oficina del decano con una expresión tranquila y ligeramente sonriente. Cuando abrió la puerta y rompió en la oficina del decano sin cita previa, el decano se sintió extraño. ¿A quién estás buscando? Estoy aquí para solicitar el trabajo, dijo Lu Yuan directamente. El decano se quedó estupefacto. Lo siento, no hemos solicitado el trabajo recientemente. Él mismo no sabía que su hospital había emitido un aviso de solicitud. Lu Yuan se encogió de hombros, caminó hacia el lado opuesto del escritorio del decano, acercó una silla con indiferencia y se sentó, miró a los ojos del decano y dijo, me contratarás. Los ojos del decano se volvieron opacos, miró a Lu Yuan tontamente, imitó sus palabras y dijo, lo contrataré, doctor Lu Yuan. Después de que terminó de hablar, volvió en sí y luego, como si no hubiera notado nada extraño, comenzó a ingresar al proceso de contratación y le preguntó a Lu Yuan, trajiste el certificado de calificación de tu médico. Además, haz artículos relacionados publicados, tesis, y tienes tu propio equipo o alguna experiencia. ¿Por qué no me dices a qué departamento quieres entrar? Lu Yuan no entró en pánico en absoluto, no pudo responder ninguna de las preguntas que le hizo el decano, pero no importó. Lu Yuan sacó casualmente un bolsillo de su ropa y apareció un certificado completo de calificación de médico. En cuanto a los documentos en campos relacionados, fue fácil de conseguir. Puedes buscar un determinado artículo. Como dijo Lu Yuan, comenzó a hacer trampa, en realidad estaba modificando la realidad, de modo que lo que decía no podía volverse real. No es difícil, es solo engañar a una persona común e incluso dejar que las leyes del gran mundo giren en torno a sus leyes, lo que significa que lo que dijo Lu Yuan es la verdad, incluso a los ojos de personas de todo el mundo, es real. Así que ese artículo se ha formado automáticamente en internet. Lo que Lu Yuan fabricó para sí mismo fue el campo de la cirugía. En términos generales, la mayor diferencia entre la medicina interna y la cirugía es que la medicina interna se encarga principalmente de diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos y administrar los medicamentos de los pacientes, etc. El cirujano es responsable de tratar enfermedades con métodos quirúrgicos después de investigar enfermedades difíciles y misceláneas. Es decir, uno realiza cirugía y el otro no. No se puede decir quién tiene un estatus más alto, después de todo, los campos de responsabilidad son diferentes. Pero como Lu Yuan quiere ser médico ahora, todavía quiere operarse o algo así. No creas que Lu Yuan está jugando, al contrario, si alguien tiene la suerte de recibir su tratamiento, cualquier enfermedad puede curarse. Lu Yuan simplemente no tenía un certificado de calificación de médico, eso es todo lo que invocó. Pero si realmente quieres preguntar sobre la tecnología de curar enfermedades, un creador que incluso puede crear vida, no puede curar las enfermedades de la gente común. Está bien remodelar tu vida. Entonces, después de que Lu Yuan cojeara al decano, comenzó a prepararse para trabajar en este hospital. Pero no fue demasiado lejos, no tomó el puesto de jefe de cirugía, y ahora es solo un cirujano común. Comenzará oficialmente a trabajar mañana y pasado mañana. Al mismo tiempo, en el área desertica anterior, el hombre calvo de los diez anillos finalmente regresó. Cuando vio que la fortaleza había sido arrasada y estaba hecha un desastre, no mostró demasiada ira, pero con calma marcó un teléfono. Maestro Mandarín, esa persona se escapó. Sí, lo siento, no lo hice. Te actúe pronto. Entendido, investigaremos el paradero de esa persona, y esta vez debemos matarlo, y nunca dejaremos que nadie se convierta en un obstáculo para la dominación mundial de Mandarín. Lu Yuan todavía no sabe que su existencia ha afectado una vez más la dirección de la trama, e incluso ha aparecido el verdadero jefe detrás de escena de Ten Rings Gun, Master Mandarín. Es solo que el Mandarín no sabe a quién está provocando, y esta será una existencia que no puede permitirse el lujo de provocar. Incluso Lu Yuan no les prestó atención en absoluto, de lo contrario, todo se resolvería con un pensamiento, y ningún secreto podría escapar de la conciencia súper cósmica de Lu Yuan. Lu Yuan ahora se ha olvidado de Ten Rings Gun. Después de despertarse al día siguiente, vino al hospital y comenzó a trabajar el primer día. Luego, Lu Yuan recibió al primer paciente y, para sorpresa de Lu Yuan, el paciente era Tony Stark. 506. Primera cirugía del Dr. Lu Yuan resultó que Tony fue rescatado más tarde y regresó ayer. En ese momento, Tony todavía estaba en un lío, pero después de un día de descanso, volvió a ser ese elegante playboy. Y cuando vino al hospital hoy, uno fue para un examen de cuerpo completo, y el otro fue porque realizó una conferencia de prensa después de regresar ayer, anunciando que detendría el departamento de armas del grupo Stark. Son traficantes de armas, y de repente dijeron que querían cerrar el desarrollo del departamento de armas y que estaban buscando un callejón sin salida. Además, las acciones del grupo Stark están en manos de casi todas las personas del país. Una vez que fluctúe el mercado de valores, muchas personas perderán su fortuna. Esto hizo que los accionistas pensaran que Tony estaba loco y le pidieron que hiciera una evaluación psicológica, lo mejor es aprovechar esta oportunidad para echarlo. ¿Por qué estás aquí? Tony también expresó sorpresa cuando vio a Lu Yuan que se había puesto una bata blanca. No te he dado las gracias por lo que sucedió antes, Tony expresó su gratitud a Lu Yuan. Lu Yuan se encogió de hombros. No es nada. Bueno, es hora de que te revisen. Tony aceptó de inmediato. Es solo que Lu Yuan tomó un informe y lo pensó, ¿por dónde debería comenzar? Debido al estado especial de Tony, el hospital aún le otorgaba gran importancia y envió especialmente a varios médicos para que se reunieran. Al ver que Lu Yuan se quedó en silencio aquí, los otros médicos se miraron entre sí consternados. De hecho, cuando Lu Yuan vino a trabajar hoy, ya despertó la curiosidad de muchas personas. Nunca escuché que el hospital Kia recluta gente nueva. ¿Qué está pasando? Ahora, al ver a Lu Yuan dudar nuevamente, como si no supiera qué hacer después de conectarse, realmente comenzó a dudar. Está bien, déjamelo a mí, Estranje se puso de pie en este momento. Resultó que también fue transferido para ser el responsable de revisar el cuerpo de Tony. Esto puede considerarse como el encuentro de dos generaciones de Sherlock Holmes. No se habrían conocido tan pronto, pero debido a que la trama había cambiado, se encontraron en este momento. Entonces Estranje se llevó a Tony con varias personas, ellos son los verdaderos cirujanos profesionales. Lu Yuan extendió las manos. De hecho, no es que realmente no pueda, es mejor decir que ya ha revisado la situación de Tony. No hay necesidad de ningún equipo en absoluto, Lu Yuan tiene una función de perspectiva y ya ha comprobado la situación de Tony. Tony todavía tiene el mismo problema, porque la bomba anterior hizo que los vasos sanguíneos se llenaran de escombros, y solo el reactor ARC puede evitar que la metralla fluya hacia el corazón. También es su mayor amenaza. Aparte de eso, no había nada malo con Tony, tanto física como mentalmente. A lo sumo, se necesita algo de nutrición. ¿Eres realmente un médico genio recomendado por el decano? Un cirujano que fue ignorado deliberadamente por Estranje expresó sus dudas a Lu Yuan. A Lu Yuan no le importó en absoluto, puede decir lo que quieras. Es más como si estuviera aquí para experimentar la vida. Independientemente de lo que le sucediera al lado de Tony más tarde, Lu Yuan pronto introdujo a un segundo invitado, paciente. Era el turno de Lu Yuan de ser responsable de un caso de emergencia que envió debido al alcoholismo. Imposible, mi marido lleva más de 10 años absteniéndose del alcohol, está enfermo, gritaba allí la mujer del paciente. Era obvio que el paciente sufría de alcoholismo severo, pero la esposa del paciente pidió a los médicos que lo examinaran desde otros aspectos. Las dos enfermeras se miraron y una dijo, tal vez empezó a beber de nuevo sin que te dieras cuenta. Lu Yuan entró en este momento, sin esperar a que la esposa del paciente lo refutara, solo miró la condición del paciente y dijo, es la condición del paciente, no bebió, pero su cuerpo comenzó a producir alcohol por alguna razón. Es decir, hay un tumor enfermo en su estómago, y una vez que coma alimentos de grano, se fermentará en cerveza en su estómago. La enfermera y la esposa del paciente quedaron estupefactas al escuchar esto. ¿Esta persona puede incluso traer su propia máquina de elaboración de cerveza? ¿Es esto cierto? Las dos enfermeras se miraron, ya se estaban preparando para el lavado gastrico y el vómito, pero si realmente había un tumor maligno en el estómago, tenían que prepararse para la cirugía de inmediato. Por un tiempo, incluso ellos estaban un poco inseguros, por lo que solo podían informar a sus superiores. Finalmente, se les indicó que realizarán una gastroscopia en el estómago del paciente. Además, somos internos, no enfermeras, los dos jóvenes internos tuvieron que decirles a sus médicos que en realidad eran internos asignados a Lu Yuan. De hecho, es muy difícil obtener una licencia de médico, en muchos hospitales, un médico interno tiene que ser interno durante un cierto número de años para tener la oportunidad de ser el médico de cabecera, es decir, el médico principal a cargo de la operación. También tienen que trabajar durante varios años antes de que puedan ir lentamente por el camino correcto. Pero Lu Yuan era diferente, se convirtió en un verdadero médico de inmediato. ¿Interno? ¿Qué es eso? De todos modos, hagamos los preparativos rápidamente y no olviden hacer una cita para la sala de operaciones. Su condición aún no se ha deteriorado, y solo una operación menor es suficiente. Si se retrasa por unos días más, sus intestinos y el estómago son propensos a la ulceración o incluso a la perforación. Para entonces, es posible que tenga que cortar una sección de los intestinos, confesó Lu Yuan, sin mencionar que todavía parece un médico. Por supuesto, los dos internos harían el examen y Lu Yuan llevaría a la esposa del paciente a firmar, la operación debe estar firmada. La esposa estaba muy agradecida con Lu Yuan, porque Lu Yuan demostró que su esposo no mintió, y mucho menos se traicionó a sí mismo. Si el paciente realmente comenzó a beber nuevamente después de aceptar dejar de beber, el matrimonio podría terminar. Cero, Lu Yuan también está muy feliz, finalmente va a comenzar su primera operación. Todo el proceso transcurrió sin problemas, desde verificar el estado real del paciente, hasta organizar la operación e incluso destripar al paciente para completar la operación, todo de una sola vez. Lu Yuan también demostró su valía a través de esta operación. En ese momento, otros médicos vinieron a observar y vieron que Lu Yuan completó fácilmente la extirpación del tumor. No hubo accidentes en todo el proceso, como si estuviera escrito de acuerdo con el guión. Liso. Después de que terminó la operación, Lu Yuan recibió el aplauso de sus colegas, lo que demuestra que finalmente fue reconocido. Lu Yuan no es demasiado orgulloso, no es una cuestión de rutina. De esta manera, comenzó su vida como médico en el hospital. Y Tony también volvió después de revisar su cuerpo. Según Estranje, propuso una operación de corazón, pero Tony se negó, obviamente no estaba listo o la condición de Tony era tan mala que no se atrevió a actuar precipitadamente. Él solo puede confiar en el dispositivo que él mismo fabricó para evitar que la metralla fluya hacia el corazón, y es casi imposible para nosotros apagarlo durante la operación y eliminar toda la metralla en el menor tiempo posible. Incluso Estranje lo dijo. Pero Lu Yuan no lo creía, pero al final no dijo nada, después de todo, no podía afectar la trama de Iron Man nuevamente. PD. Parece que la idea de reiniciar falló, después de eso, vaya directamente al cuarto volumen. 507. La pandilla de los diez mandamientos, ¿verdad? Mandarín, ¿verdad? Cuando Lu Yuan comenzó a tomar el camino correcto y comenzó una vida ocupada e interesante como cirujano calificado. Tony, por otro lado, también comenzó su ajetreada vida. Después de que Tony regresó sin problemas, rápidamente comenzó a trabajar en un nuevo trabajo. Aunque cerró el departamento de armas, él mismo estaba investigando nuevas armas. Incluso si él mismo no lo admitió, comenzó a investigar formalmente los trajes de la serie Mark a través del Mark 1 y desarrolló el Mark 2 a la velocidad más rápida. Es solo que cuando Tony pensó que la segunda generación del Mark había tenido éxito y realizó el primer vuelo experimental, se encontró con un accidente. Ese es el talón de Aquiles del Mark 2, Tony no se preparó para congelarse. Entonces, cuando el Mark 2 voló a gran altura, el sistema del Mark 2 se apagó automáticamente debido al aire frío, e inmediatamente perdió el control y cayó desde una altura de más de 10,000 metros. Si esto caía al suelo, 703 podía imaginar las terribles consecuencias, Tony moriría antes de que pudiera terminar su misión y se convertiría en una lata de comida. En un momento crítico, Tony, que estaba fuera de control, se estabilizó repentinamente. ¿Qué estás haciendo? Sonó la voz de Lu Yuan, y fácilmente sostuvo el pesado traje de acero solo con su mano izquierda, y levantó su mano derecha para tocar el casco de Tony. Tony abrió la máscara del casco manualmente y vio a Lu Yuan frente a él. ¿Por qué estás aquí? Tony también estaba sorprendido. Lu Yuan señaló al cielo. Hermano, estoy fuera del trabajo. Ya era casi tarde en la noche y estaba fuera del trabajo después de un día ajetreado. Luego, Lu Yuan vio la hermosa figura de Tony en el cielo nocturno, al principio no prestó atención, solo sacudió la cabeza con una sonrisa, planeando encontrar un bar para beber un poco de vino antes de volver al apartamento alquilado para dormir. Inesperadamente, Tony murió repentinamente y notó que su sistema no se reinició hasta que estuvo cerca del suelo. Lu Yuan sabía que Tony debería estar bien, pero como amigo, no podía simplemente sentarse y mirar, así que tuvo que presentarse para atrapar a Tony. Al menos antes del reinicio, la relación entre Lu Yuan y Tony seguía siendo muy buena. Lu Yuan también resucitó a sus padres para Tony y los trajo de la línea de tiempo pasada al presente. Lo que está haciendo ahora no es nada en absoluto. ¿Aún puedes volar? Se preguntó Tony. ¿Qué pasa? Lu Yuan xin dijo que no se trata solo de volar, no es un problema ni siquiera en todo el universo. Luego, Lu Yuan puso a Tony en el suelo. Esta ya es la villa de Tony junto al mar. También vivió aquí por un tiempo, por lo que no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Pasa y siéntate. Tony invitó a Lu Yuan en el camino. Los dos entraron desde el garaje y tuvieron que tomar las escaleras desde el sótano hasta la sala de estar de arriba. Con la ayuda del brazo mecánico, Tony primero se quitó el mar segundo, encontró una botella de buen vino y se sentó en el sofá de la sala de estar con Lu Yuan. Es solo que los dos se miraron sin palabras por un rato, y no sabían qué decir, así que fue muy vergonzoso. Gracias, agradeció Tony tan pronto como abrió la boca, agradeciendo a Lu Yuan por atraparlo en este momento, y también agradeciendo a Lu Yuan por cuidarlo en la cueva antes. Finalmente cree ahora que Lu Yuan no es un espía comercial enviado por otros, aunque Tony todavía no sabe quién es la verdadera identidad y el origen de Lu Yuan. Lu Yuan solo sonrió levemente. De nada. Por un momento, la atmósfera volvió a quedar en silencio. Después de un rato, Tony volvió a preguntar. Hablando de eso, dijiste en la cueva antes de que Abdias me traicionara, ¿es verdad? Lu Yuan sonrió de inmediato y dijo, ¿por qué vuelves a preguntar ahora? No puede ser verdad, y no puede ser verdad. Sabrás si es verdad o no. Esto equivale a no decir. Tony puso los ojos en blanco y supo que Lu Yuan todavía recordaba sus dudas cuando estaba en la cueva, por lo que le dio vergüenza volver a preguntar. Los dos bebieron vino de una manera tan taciturna, e incluso Lu Yuan comenzó a sentir que la atmósfera era demasiado incómoda. Está bien, volveré si está bien. Después de todo, aquí también tienes muchos secretos, por lo que no es adecuado. Lu Yuan se levantó conscientemente, recogió la mitad restante de la botella de vino tinto con familiaridad y estaba a punto de irse. Tony no es alguien a quien le importe una cantidad tan pequeña de dinero, así que rápidamente se puso de pie y dijo, te lo daré. No lo hagas, Lu Yuan rechazó su oferta. No bebas y conduzcas, y no bebas mientras conduces. Además, sería problemático regresar en automóvil. Dicho esto, Lu Yuan estaba a punto de abrir un portal e irse directamente a casa. Pero la puerta se abrió y entró un hombre calvo de mediana edad. Era a días. Lu Yuan estaba un poco sorprendido, es lógico que Obadia no aparezca en este momento, ¿verdad? Pero no pudo decir nada, así que bajó las manos primero, se despidió de Tony y salió por la entrada principal. Obadia también miró a Lu Yuan con sorpresa, era alguien que no conocía. Tony lo saludó y miró a Obadia con una mirada complicada en sus ojos. Independientemente de lo que Tony y Obadia hablaron después, Lu Yuan se fue a casa directamente. Después de beber el buen vino de Tony, duermo bien y tengo que ir a trabajar al día siguiente. Ahora le está empezando a gustar este tipo de vida. Aunque la vida cotidiana no es tan colorida como la de los superhéroes, la vida cotidiana perdida hace mucho tiempo también es especial. Pero Lu Yuan no sabía que, después de que Obadia regresó esa noche, e inmediatamente le pasó la información sobre Lu Yuan al hombre calvo del otro lado de Ten Rings Gan. Tan pronto como los dos hombres calvos intercambiaron información, Ten Rings Gan inmediatamente captó la ubicación actual de Lu Yuan. El hombre calvo de Ten Rings Gan e inmediatamente le pasó la noticia sobre Lu Yuan al mandarín. De hecho, la escala y el poder de Ten Rings Gan no deben subestimarse y, al igual que Hydra, tiene innumerables sucursales y áreas responsables, y cada departamento no conoce la existencia de los demás. Solo se encargan de contactar directamente a sus superiores inmediatos, por ejemplo, el calvo solo sabe de la existencia del mandarín, y no tiene más noticias que esa. Entonces solo pudo pasarle la noticia al mandarín, en cuanto a cómo el mandarín tratará con Lu Yuan en el futuro, no tiene nada que ver con él. Esa misma noche, un grupo de personas irrumpió en el apartamento de Lu Yuan, equipados con una pistola con un buen silenciador. Abrieron la puerta de la casa de Lu Yuan profesionalmente, y cuando vieron la figura dormida de Lu Yuan, levantaron sus pistolas y apuntaron a Lu Yuan, sin dudarlo y dispararon al azar. No seas tan descortés, irrumpa en una casa privada y quiera matar a tiros a alguien, al menos saluda, no sería bueno. Lu Yuan se levantó repentinamente de su sueño, bostezó y miró a 2, 0, algunos invitados no invitados en la puerta. Y todas esas balas de pistola se detuvieron frente a él. La pandilla de los 10 anillos se miró y dijo que sus habilidades eran exactamente las mismas que los rumores. Dado que el arma no puede matarlo, entonces, un hombre guardó su pistola, sacó una daga de su cintura y la sacó. Pero antes de que terminara de hablar, Lu Yuan casualmente recogió una bala frente a él y la disparó. Soplo. El hombre recibió un disparo en la cabeza. La fuerza de la mano de Lu Yuan es incluso más poderosa que una pistola. Sacudió la cabeza y se quejó. Ya que las pistolas son inútiles para mí, ¿realmente crees que puedes lastimarme? Además, las pistolas solo son inútiles para mí, pero son muy efectivas para ti. Entonces, esas balas encontraron automáticamente sus objetivos y derribaron a varias personas. Solo han pasado unos días desde los días de paz, y estoy tan aburrido. La banda de los 10 anillos, ¿verdad? El mandarín. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.